Ahora, ahora, ahora chicos, perdonad, ha costado un poquito montar todo, ya estamos por aquí chicos, estamos, os quiero dar la bienvenida al programa, este es el primer programa de todos, bienvenidos al templo de la SPI a todo el mundo, tenemos aquí al grandioso Mirius que está ahora mismo petándolo aquí en Twitch y en Tibia, si quieres presentarte, adelante Mirius, todo tuyo. Yo soy Mirius, soy el calvo de Twitch Tibia y me la paso buscando misterios que no existen. Bien, 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 bien. Vale, entonces, para el que no me conozca chicos, yo soy, yo me llamo Sva, yo streameo, me diferencio bastante de Mirius, él se centra más en misteriando, en el tema de la historia de Tibia y demás, y yo me centro más en XP, 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 yo no hago otra cosa que no sea XP, cero acceso, cero quest, cero todo, yo, full, es lo que me gusta a mí, cazar, y cazar, y cazar, y cazar. Entonces, bueno, quería aquí empezar este programa, chicos, esta charla con Mirius, quería empezar desde el principio, pero principio, principio, ¿vale? Quería hablar, bueno, quería que me hablases tú de cómo era el Mirius pre-tibia, es decir, antes de que tú conocieses Tibia, antes de que tú conocieses Tibia, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas estudiando? ¿Ya trabajabas? Era un niño, era un niño de 8 años, básicamente, pero siempre me han encantado los videojuegos, o sea, tipo, siempre me he vuelto loco por los videojuegos, y los juegos de rol siempre me gustaron mucho, pero no los entendía, porque todos los juegos los tenía en inglés, entonces no los entendía, pero me gustaba como que el tipo medio tratar de entender lo que estaba pasando, pues, con mis propios medios. Y cuando descubrí Tibia, que me lo mostró un amigo, fue como un cambio muy radical en mi vida, pues, la verdad. ¿Jugabas ya algún otro MMO de la época, o fue el primero que...? Fue el primer juego de computadora que jugué. ¡Ostras! Ok. Sí. Ok. Y cuando lo jugaste, ¿ya fue como amor a primera vista, o te pasó lo que a mucha gente que lo ves, le das un poco de try, te gusta, tal, pero tampoco te llega a enganchar? Fue amor a primera vista, la verdad. Y desde el inicio vi lo duro del juego, plan, he contado esto muchas veces, un char, mujer, hola, ¿me prestas tu katana? Y yo como, oh, sí, la tengo, ¿quieres ser mi novio? Y dije, oh, claro que sí, nena. Y bueno, adivina, adivinador, hermano, era un pinche gordo, se rió de mí, se burló de toda mi vida, me dijo que eres un patético, perdedor inútil, y dije, no. Amor, por favor. ¿A quién no le ha pasado? ¿O quién no lo ha hecho? Ojo. Yo, personalmente, yo he pecado, yo he sido pecador, yo he sido esa chica, alguna vez me he hecho pasar por esa chica y para pedir free. ¿Tú no le quitaste a un man una katana en Ruggard o sí? No, 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 no era yo, no era yo, tranquilo. Bueno, podría ser mi ex tranquilamente, ¿eh? Ostras, ostras, los inicios de Tibia. También lo que pasaba mucho en la época, cuando yo, personalmente, cuando yo empecé, yo me comí el scam de Control-Q para clonar. ¿Sabes que en Ruggard tenemos los, como el Trade Center, digamos, que no hay depot, como tal, hay como unas plataformas para, está hecha para que los jugadores hagan sus intercambios. Pues poner ahí tu escudo, poner ahí tu maza, lo que tengas, Control-Q para duplicar y venga. Adiós, papá. Yo también me la comí, yo también me la jarte. La mítica. Entonces, claro, ahora obviamente han pasado muchos años, desde la primera vez que tocaste Tibia, y cómo, cómo, cómo es el Mirius de ahora. Es decir, cómo ha cambiado, ya no solo a nivel de Tibia, sino a nivel global. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, me ha durado mucho, o sea, pasé de ser un niño a ser el padre de una niña. Vivía en Venezuela, no sé, jugaba con un lag insoportable. Es irónico porque jugaba en server europeo desde Venezuela, y ahora juego en server americano desde Europa porque fui quicado full. Además de eso, pues, en ese entonces cuando jugaba era más como aventura, en plan, no conozco nada del juego. Entonces, me acuerdo que una de mis primeras aventuras fue llegar hasta Lorca Spearman, y el man me destrozó el culo en Rooker. Pero me destrozó el culo en Rooker. Y, bueno, nada, en esa estamos. Ahorita conozco mucho más del juego, me considero mucho más, pues, preparado para entender el lore y tal, y trato más bien de incentivar a otras personas a que tengan ese espíritu de aventura, pues. Entiendo, entiendo. Porque entiendo que es a lo que te centras en el juego a día de hoy, simplemente la historia y, bueno, vale, entiendo. Bueno, entiendo, entonces, claro, y de aquellas, cuando dices que era tema de exploración y demás, ¿te refieres a que no teníamos los recursos para, pues, tener ahora, por ejemplo, una wiki en la que puedes hacer la quest y demás? Sí, habían, los hace que yo no los conocía. Entonces, tú ibas, pues, a explorar una... La primera wiki que usé, yo tenía como 4 o 5 años en Tibia, la primera que usé una wiki fue Tibia ML. Tibia ML, no me suena. ¿Estás a peso a día de hoy? No, 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 ya está, ya cagó. Es el del... El del trofeíto de Paloma, que es seguinda, ¿sabes? No me suena para nada. No me suena para nada. Ah, es de hace un tiempo, ya hace bastante tiempo ese fan site. Vaya. Pero, pero sí, ese fue el primero, ese fue el primero que usé y buscaba todas mis guías ahí. Después me retiré y cuando volví, ya para cuando volví ya no quería usar guías en realidad. Vale. Ya era yo más de entender la quest al darme golpes. Para ese momento ya era más adulto, pues ya tenía 17 años. Entiendo que ahí ya entendías inglés y ya podías entender más el rollito de... Ya he hablado inglés perfecto gracias a Tibia, en verdad, porque mi colegio, a pesar de ser de los mejores de Caracas, igual no era... O sea, de los mejores sigue siendo un mal inglés. O sea, porque en la realidad, pues, hay muchos países que no priorizan el aprender inglés. Pero, pero sí, o sea, ahorita sí me doy es golpes a cada rato con, con este, con el juego. Y la verdad, mira, me gusta mucho lo que aprendí en esa época. Ya jugaba con amigos de otros ámbitos. No jugaba con mis amigos del colegio, sino con otros amigos. Amigos que hacían el camino. Fue cuando me metí por primera vez a una war y tal. Y me gustó, me gustó mucho. Me gustó mucho. 16, 17 años tenía yo en ese momento y me gustó mucho más. La verdad, me gustó mucho. Y, claro, empezabas, pues, eso, a entender tú las quests y demás. Y ahí es cuando diste tus primeros pasos en el tema del misteriando y en el tema de descubrir secretos. O cómo hiciste la transición de... Entiendo que empezaste con quest y demás, lo típico, intentar hacer una quest sin el spoiler o algo así, ¿no? ¿Qué pasa? De mí nunca me ha gustado lobelear. Siempre he sido el low level del equipo. Siempre lo he sido. Ok. Desde que tengo memoria. O sea... Cuando estaba en mi primer server, que fue Isara, los amigos que tenía eran todos level 150, 200. Y yo era level 30. Después, cuando me metí en UAR, ya era RO1 al servidor. Ya lo habían hecho merge, pues. Yo era 130 y todo mi equipo era 180 para arriba. Mínimo, 180. Y después, cuando se hizo Bunira, ya había gente level 600, 700, tal. Y yo, pues, ya estaba todavía level bajísimo. Yo estaba todavía level 160, 150. Nunca me gustaba levelear. Entonces, claro, si tú no puedes levelear, tienes un ping de mierda. Porque el ping ya para ese momento era insoportable. Sí. ¿Qué haces? Tú te metes en la wiki. Yo me metía en la wiki y aprendía todo lo que podía aprender. Después iba a la quest y me daba todos los golpes que me tenía que dar. ¿Me entiendes? No me lo quería memorizar. Sobre todo porque encima mi PC era una mierda. Y tener dos, una web abierta al mismo tiempo que Tibia, eso era, vamos, que le daba una embolia al PC. Claro, claro. O sea, entre un ping de mierda y una PC de mierda, me instaron mucho a que en las tardes, como no podía jugar porque tenía literalmente 1100, 1200 de ping pegado. Tenía que esperar la noche madrugada para poder jugar. Entonces, me aprendí a la quest, me la leía hasta al fondo. O sea, tipo, entendía todo lo que tenía que entender. Y me trababa mucho en la quest porque nunca he sido de aprenderme las cosas tipo a lo exacto. Empecé de entenderlo para aplicarlo. Entonces, pues, ahí empecé en realidad con el Misteriando. Y más adelante pude entender qué era en realidad el Misteriando. Pude acuñar ese término dentro de mí con los streams de Bubba, al juntarme con otras personas que también estaban metidas en el mismo ámbito. Básicamente eso. Básicamente. Entiendo. Y cuando dices que no te gustaba levelear, entiendo que no te gusta en la actualidad tampoco. ¿O era algo más debido a por el lag y todo esto de la época? No me gusta tampoco en la actualidad. No tiene nada que ver con el lag. En Peloria, al menos al inicio, tuve la oportunidad de levelear tranquilamente y no me gustó. Es que no me gusta. O sea... No es lo mío, en verdad. No es lo mío. Es algo que es muy repetitivo. Parece poco interesante. Me parece que es un gameplay que la única diversión está. Número alto igual divertido. Pero esa es mi opinión. Ojo, es un MMORPG. Yo tampoco puedo cerrar los ojos ante la realidad. ¿Cuál es el motivo de los MMORPG? Coño, subir levels, loco. O sea, es la realidad. Es el motivo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ver qué es lo que a mí me gusta de este juego. Y sacar lo máximo a partir de esto para yo poder precisamente sacar el mayor jugo al juego y divertirme. Entiendo. Entonces... Entiendo, entiendo. Y... Claro. Me comentabas que... Se podría decir que tus inicios en el Misteriando fue el tema este de ir leyéndote la wiki. Y... Y bueno, ir probando tú tus cosas. ¿Cuándo fue el momento? Supongo que tendrías... Quizás no lo notaste en el momento. Pero seguro que si tú ahora mismo piensas en el pasado, dices... ¿Esto fue donde de verdad di el paso a estar tratando con fansites? Publicitarlo a la gente. Intentar enseñarle el tema del Misteriando a la gente. ¿Cuál crees que fue ese momento, ese punto de inflexión? Claro. Cuando yo empecé en la universidad. En Venezuela. Estaba estudiando física teórica. Y... También estaba haciendo... Como que tenía muchos proyectos en las manos. O sea, tipo... Todo mi día estaba muy ocupado. Era... Tenía muchas cosas entre manos en ese momento. O sea, hasta en mi tiempo libre quería ponerlo con proyectos grandes. O sea, tenía mi empresa. Estaba... Era el mejor de mi clase. Estaba haciendo muchas cosas muy guapas, pues. De acuerdo. Y decidí que en tibia también quería hacer cosas muy guapas. Para ese momento estaba Bubba con el Misteriando, que no sé qué y tal. Y mi socio del estudio que tenía. Del estudio de grabación que tenía. Él me dice que él también jugaba tibia antes. Entonces, por una casualidad, una conversación lleva a la otra. Ahora, él me dice que él también ve a Bubba y tal. Y nos ponemos a hablar de Misteriando. Y... Y él me comenta que le entraron ganas de volver. Y yo le digo, dale, vuelve, tranquilo. Yo juego en Bunira y tal. Se crea el Char en Bunira. Lo comenzamos a subir, etc. Y alquilamos una casa que se llama House of the Recreation, que queda en Carlin. Y ahí montamos la primera librería. Todavía los libros que tengo, una buena parte de esos libros, son de esa casa. Los he ido actualizando, por supuesto. Ya probablemente en los libros tipo que tengo para cada ciudad seguramente no quede ninguno. Porque yo los voy actualizando, cada vez que sale un update, voy actualizando todas las librerías. Pero... Pero es lo que te digo. Tipo, ahí empezamos a guardar todos los libros. ¿Qué pasa? Que este man... Le tengo mucho cariño, suscriptor, moderador del canal. También odia levelear. Lo detesta. El man agarra y se descarga un bot. Típica shit de... Bot gratuito. Easy peasy, lemon squeezy. De click aquí. Este hombre subió a level 100 sin tomar pastillas. Averiguar cómo. Y el man... Obviamente, loco. Obviamente. Fue hackeado. Y él tenía full acceso a mi casa. Y yo no sabía que él había hecho esa estupidez. Entonces... Perdimos todo menos los libros. Todo. Todo. Y tenía mucha plata en ese momento. Porque me dedicaba... Durante el día a flipear ítems. O en el market. En la noche misteriaba y buscaba libros. Y en el día flipeaba a todo Rashid. Los dos Dijins. Y en ese momento no había Yacyr. Entonces... Hacía que si el NPC de Gankramon. El NPC de aquí. El NPC de allá. Que era lo que antes... Antes Yacyr era como que varios NPCs diferentes. ¿Sabes? Como que tenías que vender ciertas cosas en ciertos lugares. En vez de venderse de todo Yacyr. Y tenía en ese momento una locura de plata. Y me hackearon. O sea, lo hackearon a él y perdí todo. Porque tenía todo en la casa. Pero no me molesté con él. Fue como... No me la madre. Bueno. Vamos a ponernos a misteriá full ahora sí. Entonces... Dejé de flipear ítems. Y me puse full a misteriá. Ok. Y... Bueno, básicamente diría que ese fue el momento en el que empezó todo en realidad. Ya más a nivel más serio, ¿no? Sí. Sí, sí. Y cuando hablas de la librería, ¿hablas de una librería física en el juego? O sea, literalmente tenéis... Bookshelves, supongo que son. Y tenéis ahí dentro los books de Tibia. ¿Los vais coleccionando? Sí, sí. Desde House of Recreation siempre he tenido una Guildhall. Donde tengo librerías. Y ahí pongo todos los libros del juego. Antes me dedicaba a todos los libros movibles y obtenibles. Ahora tengo todos los libros. Que alguna vez fueron obtenibles. Incluso que ahorita son inobtenibles. Y me faltan los inmovibles. Porque hay libros que no puedes mover. Esos son un poco más complicados. Porque hay unos que son extremadamente largos. Y requieren de un objeto que muy poca gente le presta mucha atención. Si no para decoración. Que es el Ornate Tom. El Ornate Tom tiene una peculiaridad. Que es que puedes escribir en él hasta 880 caracteres, creo. Creo que ese era el número. No me cites en esto. Pero eran muchos caracteres. Mientras que en los otros puedes escribir hasta 200 caracteres. Entonces los Ornate Tom son muy valiosos para este tipo de cosas. Porque puedes agarrar un libro inmovible. Lo copias y lo pegas todo en un solo libro. Entiendo. Para tenerlo de manera física. Claro. Entonces, pues sí. De momento, así va la cosa. Y los Ornate Tom no son un rare ni nada, ¿no? Es que no me suena el ítem como tal. Son rares. Ah, son rares. Son rares. No ultra rares ni nada. Son rares. Tipo. Que salen en los voces de librería. Creo que es Massinor el que lo dropea. No estoy seguro. Creo que es el de la librería de... Massinor. Creo que era el de la librería de Tierra, si no me equivoco. No, tampoco me cites en esto, loco. Puede ser. Yo no he hecho esos voces, tristemente. Yo no he hecho esos voces, tristemente. Entiendo. Qué curioso el tema este de que tengan más carácter cap. Está bastante curioso. Sí, sí. Quería preguntarte en el mismo ámbito este en el que estamos ahora mismo, hablando de Misteriando y demás. Claro, tú instas a la gente... No instas, quizá, pero... Bueno, sí, animas a la gente a hacer también Misteriando. Les explicas las cosas que sabes, compartes conocimiento. Y pues supongo que también aprecias cuando alguien hace aportes o intenta hacer sus investigaciones paralelas a las cuales llevarás tú, ¿no? Entonces, para una persona, imagínate una persona, yo ahora mismo, quiero meterme en el mundo de Misteriando. ¿Tienes como un to-do list, un step-by-step, sabes? ¿Tienes una manera en la que recomendarías a una persona meterse en el mundo del Misteriando? Sí, de hecho, sí. ¿Sí? O sea, la pregunta es esa, pues si tengo una manera de meter a la gente, o sea, que la gente entre en el mundo del Misteriando, ¿no? Sí. Una manera de quédate, quizá, rollo, por dónde empezar, ¿sabes? Porque, claro, el mundo del dominando, perdón, del Misteriando es bastante grande. Claro. Los dos peores lugares donde puedes empezar es el Genesis y Rookard, a diferencia de lo que mucha gente piensa. Te dicen mucha cosa que es inútil y que además no vas a hacer interpretar en el momento. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay una parte que en verdad es como que más importante que el Genesis desde el punto de vista del lore real del juego. Me refiero al lore que en verdad ha tenido utilidad en el juego. El lore que se ha utilizado en las quests. Y es el lore de los Nightmare Knights. Entonces, está esta casita al lado del templo de Plains of Havok, que es donde empieza la Dreamers Challenge Quest, que tiene en un hexanejurup, tiene unas librerías. Tiene tres librerías y un drawer a la izquierda. Creo que tiene un total de 18 libros. Sí, 18 libros. Y son excelentes, hermano. Son excelentes esos libros. Son la mejor manera de empezar en el mundo del Misteriando. Y con eso deberías de instarte a hacer la Dreamers Challenge Quest. Sin spoilers. Que es lo que pasa. Que para eso requieres mucha exploración. Porque todas las respuestas no están en esa casa. Tienes que vagar por el swamp de Benore. Buscando otra máquina de los sueños. Y tienes que hacer muchas cosas que los puzzles, la gente piensa. No, esto es facilito. Esto es aquí, aquí, acá. Esto es pasar con la zanahoria. Esto es poner el fuego acá. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es pasar con la zanahoria? Claro, eso todo tiene una explicación lógica dentro del lore. Claro, claro, claro. Todo tiene su explicación. Todos los puzzles tienen su explicación. Excepto el que es con el Q de Rubik's. Eso no tiene una explicación. Eso es así y ya. O sea, tipo... Lo pusieron y ya. Pero, de resto, al menos en esa quest. Excepto ese en específico. Todos tienen su explicación. Todos tienen su razón de ser. Y a partir de ahí, tienes muchas quests que derivan. Después de eso, tienes Paradox Tower. Tienes PoE. Tienes Inky. A partir de ese grupo de quests, después te puedes empezar con Secret Library. Puedes empezar después con Grave Danger. Y entiendes a Scarlet y a Oberon. Eso es lo más importante. Porque cuando llegas a Drume, ya se empieza otra vez a revivir el lore viejo. Porque comienzas a ver vestigios de las cosas de tipo del mundo de los muertos. Que es Sarganash. Que es lo que sería la quest de... ¿Cómo es que se llama? El preacceso a... A Solwars. Siempre se me olvida el nombre de esa quest. Fister of Souls. Esa misma. Haces Fister of Souls. Te lees los libros en Fister of Souls que son increíbles. Y cuando llegas a Goschner. Esa persona a la que estuviste leyendo tres o cuatro años antes. Y puedes hablar con Goschner. Puedes hablar con ese NPC que Kenan trae. Y te das cuenta de que Goschner se dividió en siete aspectos. Son seis voces. Pero él se dividió en siete aspectos. Está su conciencia que es el NPC con el que hablas al inicio. Y están todos los demás. La crueldad. La megalomania. La avaricia. Todo esto pues. Y eso es maravilloso. O sea, te empiezas a enamorarte del juego de muchas formas. Porque piensas que empiezas en un punto. Y que todo se ramifica. Pero te das cuenta que en verdad todo se está uniendo otra vez en un punto. Que es Varifor. Que es el voz final del juego. Pero entonces todas esas quests. O sea, si vas a empezar por algún sitio no empieces por Rooker. Porque te vas a rayar rapidísimo. A mí Rooker no me gusta nada en cuanto a lore. Me gusta mucho más Downport y todo. Te lo juro. Me entiendo. Creo que Downport tiene más misterios. O sea, la gente subestima mucho a Downport. Todo el mundo dice. No, Rooker es lo mejor. El very old, ¿sabes? Es mucha nostalgia, weón. Claro. Porque Rooker no tiene nada en realidad. O sea, en verdad. Está la Sword of Fury. Pero la Sword of Fury es una referencia a Mainland. Todo. Tipo, la Sword of Fury no tiene solución. No tiene solución. Es una referencia a un culto que tú te encuentras después en Dark Catedral. Está Lowy, que también es una referencia a Hugo de Humble, el papá de Ferumbras. Y más cosas, weón. Hay muchas vainas así que la gente sobreestima por la nostalgia del lore, pero no... Son bien chingas, weón. Rooker no me gusta. Yo entiendo. O sea, crees que hay gente que le dan más importancia por el tema de nostalgia, por el tema de esto es lo que había en la época y por eso eso es como lo core dentro de lo que viene siendo el misteriando, ¿no? Y también porque, ojo, cosa que es lógica, cosa que es normal, la gente no lo analiza desde el punto de vista del diseñador de videojuegos. ¿Por qué lo digo? Con los archivos hackeados de 2007 salió lo de cómo hacer desaparecer la Sword of Fury. Tienes que pasar, es que haber pisado durante un plazo de tres horas más o menos antes de que se haga un reset, dos SQMs específicos, ¿ok? De la isla. No hay nada que remarque estos dos SQMs y están metidos en sitios muy random, tipo muy al azar. O sea, no es obligatorio pasar por estos SQMs dado que no están en un pasillo de uno nada más. Entonces, nosotros nunca hubiésemos aprendido de la existencia de estos dos SQMs de no ser por los archivos hackeados. Y es que así se supone que fuese. Se supone que la vaina sea que tú ves una espada y esa espada de repente, puff, desaparece. O que tú vas y la visitas y de repente no está y piensas que alguien la agarró y así constantemente. Claro, claro. Es algo que está hecho para baitear a la mente. Porque te va a dar la curiosidad de que solo el humilde puede tocar la Sword of Fury. Y cuando llegas a Mainland y te pones a investigar con respecto a la humildad. Y llegas a Lorbas, a un NPC que está en la entrada de Dark Cathedral. Y hablas de la humildad con él. Y después bajas a Dark Cathedral. Te enteras de la verdad y hablas con Angelina, que también está en el fondo de Dark Cathedral. Te das cuenta de que eso de que solo el humilde tocará la Sword of Fury. Cuidado. O sea, a ver. Que eso se extiende hasta Poi. Se extiende hasta Secret of Fury incluso. O sea, es algo que en cuanto a Lor. Está, ok, te baitea a la mente. Pero no te dice lo que tú necesitas saber. No tienes una manera de utilizarlo realmente. Y como ya se conoce cómo sacar la Sword of Fury. La gente piensa que puede obtener la Sword of Fury. Y ahí es donde está el problema. Que Rutgard te baitea tanto. Y dado que sabemos más de lo que deberíamos de saber. Pues, básicamente está jodido. Misturar en Rutgard es complicado. Muy complicado. Lo mismo pasa con el Mino Mage. Pasa lo mismo con el Mino Mage. La gente piensa que puedes pelear con él. Pero según el mismo Lord no puedes pelear con él. Entiendo. Entiendo. Claro, además en Rutgard el problema está el personaje en sí. En plan, no es lo mismo, por ejemplo, el tiempo que te va a llevar. Investigar algo que está en Venore. Y de repente dices, vale, pues ahora tengo que ir a Cthorne. Llegas en un segundo, digamos. En Rutgard tardas tus diez minutitos para entrar donde sea de Rutgard. En una cueva o algo así, ¿sabes? Te puedes tirar diez minutos tranquilamente. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente, totalmente, hermano. O sea, y esa es la cosa, aunque hay cosas que te baitean también de misterios en Mainland. Pero lo que pasa es que no pierdes tanto tiempo en realidad con ese bait, ¿ok? Tipo, por ejemplo, se pudiese argumentar. Esto no hay manera de comprobarlo. Pero se pudiese argumentar que quizás las palancas de Poi son un baiteo. Yo antes pensaba que eran un baiteo durante la mayoría del tiempo. Pensé que eran un baiteo, pero desde hace unos cuantos meses para acá estoy convencido que esas palancas hay maneras de hacerlas funcionar. Ok. Pero sí, o sea, hay más baiteos. Pero no pierdes tanto tiempo porque investigando de esa quest puedes investigar el mundo completo de Tibia y puedes aprender otras cosas y puedes entender otras cosas. Sí. Que no es en vano, digamos, ¿no? Claro, en cambio en Rooker estás confinado a una isla que tiene una cantidad de lore ínfima en comparación a todo el Tibia. Claro, claro, claro. Entonces... Entiendo. Sí. Y en todo este tiempo que has estado investigando secretos de Tibia, quests, haciéndolas sin spoiler y demás, ¿cuál dirías que es el misterio o el... Sí, el misteriando en el cual has invertido más tiempo? ¿Tienes idea de cuál crees que es el que más tiempo has estado indagando, hablando con gente? Desde el inicio, inicio, inicio Serpentine Tower. Pero desde que empecé a streamear las calaveras de emotas, las Mysterious Schools. Sí, las Mysterious Schools. Sí, porque empezó muy random. Empezó súper random. Tipo, está este... ¿Cómo se llama? Este cuarto aquí con un demon y tal. Ya, puede ser un baiteo y tal. Hablé con Atlet. Me mostró un clip de él caminando por Mota. Él fue la primera persona en llegar a Mota, a la parte de abajo en Mota. Y caminando se encontró una llave de madera en el piso, le dio el look. Era la llave 0000. No estoy de joda. Esto es 100% real. Lo vi con mis propios ojos. No, ¿no? Y se cayó el server a los cinco minutos de pasar eso. Me mostró esa vaina y yo me quedé impactado. Yo dije esto, o sea... A mí me parto el culo. Entonces, pensaba que ahí dentro podía haber una llave que obviamente no sería la 0000. Pero que sería una llave de madera con otro número, pues. Entonces, me puse a investigar un poco. Investigué. Asuncio me llevó mucho a investigar en stream de lo que sería la primera misteriosa school que encontramos. Que es con la que obtenemos el Broken Compass. Sí. Y después, investigando con Messiot, me percato de que hay en el piso otra calavera. Le doy look, dice misteriosa school. Me parto la polla y al yo utilizar el vial en este sitio, yo digo, ya, voy a probar una vaina. Uso el vial en el piso y me teletransporto, man, y exploto de la euforia hasta que aquí se molestó conmigo. Porque, o sea, grité. ¡Querda que no se creerá! No quería abrir el baúl. Me daba miedo. Que me daba miedo que me decepcionara. Y a pesar de que para algunas personas puede ser decepcionante. Para mí, no fue ni decepcionante, ni magnífico. Me llenó de más preguntas. Tú para entrar a ese cuarto con el Demon de Mota, tú necesitas un vial of Monster Blood. Sí. Sample of Monster Blood, perdón. Que te lo dan ahí también, si no me equivoco. Te lo dan ahí, te dan uno. Te dan uno cada 20 horas en un cofre. Y también te lo dropean los Floating Savants que están ahí. De acuerdo. Yo entro al cuarto con el Demon, y en el cofre, o sea, se consume este vial, ¿no? Este sample of Monster Blood, se consume. Entras al cuarto y te dan, una vez por char, una vez por char, el mismo objeto. Y es el mismo objeto porque es un objeto estaqueable y lo puedes estaquear con el que obtuviste antes. Es el mismo objeto. Te dan otro sample of Monster Blood. Yo me quedo anonadado. Anonadado, hermano. ¿Qué chota es esto? Comienzo a investigar, comienzo a buscar calaveras por todos lados. Y un día, viendo un streamer, cazando en... ¿Cómo es que se llama? No era en Crater. Era en Claustrophobic Inferno de Soul Wars. Sí. Le pido si puede mover las calaveras que están en el piso. Las mueve, y bueno, si las puedes mover, no es una misteriosa school. Pero me queda en la cabeza. Y si Soul Wars, guarda algo más. Porque he investigado casi todos los lugares que hay en Tibia buscando calaveras. Casi todos los lugares. Pero Soul Wars no lo he investigado a fondo. Entonces, preciso, me escribe alguien y me dice. Oye, a las calaveras que están en Crater no se pueden mover. Me escribe eso. Solo me escribe eso. Las calaveras que están en Crater no se pueden mover. Y yo, marico, exploto, ¿no? Agarró a un suscriptor, a Cricks, que le mandó un fuerte abrazo. Es un grande de Ecuador. Que él tiene un team level muy alto. Y le digo, man. Vete pa' Crater. Necesito que des vueltas y que me des look a todo. Y que te traigas tales objetos, tales objetos, tales objetos, tales objetos. Descubrimos que hay seis Mysterious Schools ahí. Y que hay bastantes más schools inmovibles. Pero que no interactúan de ninguna forma realmente. Y fui para allá de nuevo hace poco. Yo mismo. Con mi char con Mirius. Fui para allá hace poco. Tomé un mapeado completo y absoluto del sitio. Tipo screenshots en cada uno de los SQMs. Y probé como tres o cuatro backpacks de... Si es de Bolivia. No, ¿tú estás segura? ¿Segura que aquí? Bueno, como que sí. Como que es de Bolivia. Disculpen. Es que siempre me confondo. Pero bueno. Este. Sí, bueno. Lo siento, mía. Muchas gracias. Total que nada. Probé como tres o cuatro backpacks de objetos. Y nada. Te lo juro. Nada. No pasó nada. Me quedé como estancado. Dije, mierda. Tal. Esto tiene que ser. Probablemente no sea nada. Probablemente sea solamente un objeto. Y es cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Lionet. Con Tibia Secrets. Lionet es el creador del cubo. Es el creador de Scarlet. De Oberon. De Secret Library. De todos los misterios grandes de hoy en día. Lionet es el creador. Es el creador también de los Diplinks, etc. El man. Le pregunto. Mira. ¿Tú crees que vamos por un buen camino con la Misterius School? Descubrimos que hay más gente al sitio. ¿Qué opinas? Él dice que no estropearía nada. Pero que como ya nos dimos cuenta. Es un tema recurrente. En Tibia. Y que pensó que la gente se tardaría mucho más tiempo en darse cuenta. De que es un misterio importante. Entonces eso me reanimó. Me dijo como que tengo que seguir dándole pues. Que el creador de esos misterios te diga. Vas por buen camino. Como mierda. Y encima que le dé importancia. Que te diga que es un misterio importante. Claro, claro, claro. Totalmente. Totalmente. Antes lo ha comentado Ascaniz aquí en el chat. Y ha dicho que enseñe algo sobre esto de las calaveras de Mota. No te lo he comentado. Te lo quería comentar al principio. Pero se me ha olvidado. Siéntete libre de hacer lo que quieras. O sea, si tú me quieres mostrar algo. O quieres saber. Para darle un poco más de fondo a lo que me estás explicando. Si crees que es necesario enseñar cualquier cosa. Siéntete libre, ¿vale? Me dices. Oye, mira. Te quiero enseñar esto. Si comparto pantalla. Sí. Se jode. Se va a joder un segundo. Pero es normal. Tranquilo. Es cosas que comentaba. Ahora lo solucionamos. No te preocupes. Dale. Entonces comparto aquí. Este. Pantalla. Ya te digo. Siéntete libre de. Si crees que necesitas compartir algo. Dímelo. Y lo hacemos. Vale, a ver. Un segundito. Lo voy ajustando de mientras. Lo voy ajustando. Ah, papito. Aquí estamos ya con la. Voy. Dame un segundito. Sin problema. Entonces para. Para no dejarlos en silencio. Lo que voy a mostrar ahorita. Es una. Es un artículo que escribí para Tía Secrets. Formo parte. Orgullosamente. De este fansite. Es mi fansite favorito. Y. Son. Personas que son demasiado grandes. Pero demasiado grandes. Yo jamás me imaginaría. Llegar al nivel. De. De entendimiento. Del juego. Que tienen estas personas. Que trabajan conmigo ahí. Incluido. Meadec. Incluyendo. Meadec en eso. Eh. Muchas gracias. Eh. Buongazo. Pues. Nada. Ok. Sí. Aquí estamos. ¿No? Entonces. Básicamente. Aquí hago. Como un recuento. De las cosas interesantes. Que hay en Mota. Ok. Uh-huh. Eh. Muestro cuartos. Rarísimos. Como este. Este es un cuarto súper raro. Que hay en Mota. Igual que este. Que tiene una. Una piedra de sacrificio. Del Sprite viejo. Esta piedra de sacrificio. No se encuentra. En ningún otro sitio de Tibia. Excepto. En la. Isla que se llama Nostalgia. ¿Sabes cuál es? Sí. La que. La que. Vigín. Que hay Nostalgia. Que sale una vez al año. Eso. Que la. Encienden en un evento. ¿No? Que está. La Giant Spider Antiguas. Y todo esto. Sí. La aniversario y tal. Entonces. Aquí está el vial. Que te digo. Que sale cada 20 horas. Tú lo puedes agarrar. De un cofre. Mientras que. Cuando vas al piso de abajo. Te encuentras. Aquí está. La Mysterious School. Que. Fue la que. La que. Yo descubrí. Esta Mysterious School. Para que yo entienda. La. La piqueas tú del suelo. Está en un cofre. Le clicas derecho. Y se añade a tu inventario. Se queda en el mapa. Es incaminable. Vale. No la puedes mover. Y no puedes caminar. Por encima de ella. Se quedan en el escenario. Claro. Claro. Y está esto. El. El. Otro vial. Of. Sample of Monster Blood. Que solamente puedes agarrar. Una vez. Por char. Más abajo. Más abajo. Con el último piso. Podemos ver. La. Otra Mysterious School. Que esta ya se conocía. Esta Mysterious School. Ya era. Conocida en el juego. Y una vez por char. Te da. El Broken Compass. El cual no es necesario. Porque después. Este Broken Compass. Se supone que tú lo ibas a utilizar. Para la quest. De. De. Dreamcourts. Para. Para la parte. De los. De los. ¿Cómo se llama esto? Las carnívoras. Los perritos que caen en Porthop. Las carnívoras. Eso. Pero el tipo te lo vende. Correcto. El tipo te vende esto. Si no necesitas esto. No lo necesitas. ¿Por qué te da esto? Entonces. Cuando yo. Hago. La segunda parte. Ya estoy. Ya tengo la tercera parte. Ya prácticamente lista. La cuarta parte. Estoy todavía investigándola. Hasta que tenga algo concreto. Con la cuarta parte. No quiero. Lanzar la tercera parte. No tiene nada. De todas maneras. No tiene nada importante. No es que consiga un ítem. Ni nada. Solo para que sepan. Si fuese así. Ya lo hubiese lanzado hace mucho tiempo. Pero es más que no. Más que todo. Lore pues. ¿Ok? Y. Este. De esta manera. Pues. Yo. Comienzo a mostrar. Ciertas cosas del juego. Hablo de. 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 Dark Ties. Y muestro. Cómo las cosas que nosotros vemos. En el mapa normal de Tibia. No son normalmente las que vemos también en el minimapa. Eso pasa también con un lugar en específico. De Furious Crater. Del cráter pues. La sala del boss. Nosotros no la vemos. Sino que la vemos en azul. Pero. La sala del boss. No es azul. No es agua. La sala del boss. Y pues. Muestro aquí. A. 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 De Furious School. Este. Y ya empiezo a hablar también de que abajo hay un cofre. Que te da algunos objetos. El más difícil que te dé. Es uno que se llama Diabolic School. Que solamente te lo dan los Brachio Demons también. Y también está el Sample of Monster Blood. Que tiene una descripción similar. Dice. La Diabolic School dice. Está hecho de oro y rubíes. Y. Si ves el Sample of Monster Blood. Dice. Este. La sangre en este test tube. Es de un rojo rubí. Muy profundo. Hablan mucho de rubíes. Y luego comparo. El. Sprite. De la. Eh. De la Broken Compass. Porque. ¿Qué se supone que es un compás? ¿No? Se supone que te lleva a algo que estás buscando. ¿Cierto? De una dirección. O te. Te da una dirección. Exacto. Te muestra el norte. Te muestra tu norte. También se puede usar la expresión de mostrar el norte como una. Como mostrarte tu objetivo. Sí. Eh. Y pues. Encaja bastante bien. El mapa. Ostras. Con. What the fuck. Este. Está hecho de la misma manera. De hecho. Si tú. Lo haces que ya lo veía como quizás mucho. Si tú este sprite. Lo volteas en espejo. Ok. El. El sprite aquí arriba. El chiquito. Lo volteas en espejo. Encaja aún mejor. Porque literal no queda. Nada de diferencia. No queda. Nada de diferencia. Si lo volteas en espejo. En horizontal. Y lo mueves. Encaja mucho mejor. Esta punta de acá. Con esta punta de acá. Encaja mucho mejor. Encaja perfecto. Queda mucho mejor que esto incluso. Porque no. No te queda ninguna duda. Pero no lo puse. Porque quizás me pareció demasiado hacer eso. Eh. Y luego hablamos de la forma. Que tiene también el cuarto de voz. Que es muy parecida. Pues a. Los compases. Ya hechos. De hecho. Pixel por pixel. Tienen exactamente la misma proporción. Y luego muestro cuántas. Cuántas calaveras hay en distintos pisos. Aquí hay dos calaveras. Aquí hay una calavera. Aquí hay una calavera. Y aquí no hay calaveras. Solamente las que están brillando son las Mysterious Skulls. Solo las que están brillando. Entonces pues. Y ahí está el cofre. Entonces hago una recapitulación. Y luego muestro una calavera que se encuentra en Claustrophobic Inferno. ¿Hay más cosas en Solwars? Sí. Hay un artículo que quiero sacar de Dark Ties que es otro nivel. Dark Ties tiene muchos misterios guardados. Uno de ellos lo descubrió Tibia Lee. Que es que cuando tú estás en la entrada de Dark Ties. De hecho. No sé si para conseguir alguna imagen. Ya en el interior hablamos. O sea. El pasado dentro del hub de Solwars. Exacto. Exacto. Si tú te acuerdas que en la isla 999. Hay varios ítems como raros. Sí. Tipo. Está el Golden Helmet y tal. Pero también está una piedra que supuestamente se utiliza para tamear. ¿Cómo se llama? Behemoths. También hay una madera que dice que se llama Demon Oak Wood. Y así constantemente. Pues hay muchos objetos raros. Pues resulta que aquí en esta parte de... De... De Dark Ties. Un poco más al norte. Hay unas tablas de madera en el piso. Esas tablas de madera se llaman Demon Oak Wood. Las mismas que las de la isla 999. Ok. Y tienen también una descripción que nunca se había leído. Que es súper interesante. Que dice que están como llenas de sangre. Cosa que tiene sentido. Acabaré de ponerlo. Blue Dinosaurio ahora en el chat. The Dark Wood is stained with blood. Eso. Eso, eso. Están manchadas de sangre. Eso, entonces. Y también a lo largo del respawn. Si te fijas. Son maderas como estas que se ven aquí al norte. Y a lo largo del respawn te encuentras papeles como estos que están acá. Que muestran muchas cosas del lore. No porque sean reales ni porque sean canónicas desde el punto de vista de que... Por ejemplo, uno dice y que... Si Sam sigue haciendo tanto ruido voy a tener que matarlo. Grito por Frodo. Dice uno pues. Eso no es que muestre la realidad del asunto. Eso es que muestra más bien casi que lo opuesto. Muestra que Frodo y Sam son buenos amigos en el tibia... En el Tice real. Y que la avaricia pudiese llevar a consumir a estas dos amistades. Hay que saber interpretarlo por el contexto en el que se encuentra este papel. Obviamente. Pero es muy curioso. Como esto hay muchas cosas más. Entiendo. Para quitar el... Para quitar el... Sí. Sí que había visto que había subido un vídeo. No un vídeo, perdón. Había visto el artículo en Tibia Secrets. Porque me metí un poquito para investigar un poquito. Pero claro, no llegué a mirarlo como tal. Y la verdad que llegar a contrastar el tema del minimapa con el tema de una brújula y demás. Me parece... Me parece... No sé. Me parece creylo. No sé cómo sacáis la mitad de cosas que sacáis. Pero me parece una locura. Sí. Eso... Estaba analizando para ese momento los minimapas estos que son como de animales. Sí. O sea, es que hay uno que es el león. El león. Sí. El león. El falco en la cobra. Hay un dragón también en Sao. El Hall of Corruption, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Exactamente. Exactamente. Y me pareció muy guapo y... Fue cuando dije, ok, ¿qué conexión real hay entre este sitio y este sitio? Usar el minimapa, ponerle ojos y tal. Y dije, ya va. Esto se me parece mucho a esto. Entonces, pues nada. Eso. Entiendo. Entonces, se podría decir que... Claro, cuando a la hora de estar trabajando en misterios, te lo tomas uno a la vez. Es decir, imagínate que ahora estás investigando ahora el de Mota. Y eso te lleva a, yo qué sé, clicas una cosa y te das cuenta que esto puede tener relación con otra cosa. Con otro misterio que tenéis ya localizado, pero que todavía os habéis quedado estancados, digamos. Tú te lo apuntas y lo investigas cuando toque o ramificas y te vas directamente para allí. Yo ramifico mucho, pero porque así es la naturaleza, los misterios de ti y todo está muy interconectado. Todo está demasiado conectado entre sí. Entonces, sí, es eso, yo por eso mismo es que ramifico tanto, porque está hecho todo para que ramifiques. Pero más que nada porque a nivel de investigación yo no me considero ni siquiera de los buenos. Hablo claro. O sea, he resuelto varias cosas. De la que más me siento orgulloso, no es el de Mota, sino el de Poi, el de las palancas. Pero... A ver... ¿Cómo decirlo? Es lo que dicen en mi stream, pues en mi chat. Me dicen mucho que yo soy más un divulgador. Porque si me dicen, miros, él es el mejor de streaming, misteriando. Yo no estoy de acuerdo con eso. Meadek es el mejor. O sea, a mí Meadek me lleva, vamos, una pelada. Meadek es extremadamente bueno. Él tiene un conocimiento increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que Meadek... También Meadek es muy a su bola, pues. Entonces, de repente, él se enfoca mucho más en mostrar los misterios, en entender los misterios, en estudiar los misterios en sus streams. Y sus streams son muy intensos. Son unos streams que son... Tendrías que verlos... Yo los tengo que ver dos o tres veces para analizarlos. Entonces, pues, obviamente no es para el average tibiano, pues. Yo, en cambio, me dedico más a divulgar los misterios. A los hechos que se conozcan. Claro, claro. Agarro los hechos que se conocen y tal. Y los coloco de una forma que sea sencilla y limpia para que las personas lo entiendan y ellos investiguen. Y eso ha traído cosas muy buenas. Por ejemplo, el expediente es equistibiano. Aprendí que el tipo es viewer mío. Y además metió varias cosas que yo también descubrí en su video. Por ejemplo, este chamo estaba hablando de lo del diccionario Bonlord. Y el video salió, tipo, creo que una semana y media después de que yo hice un stream hablando de que el 469 tiene que tener sí o sí un puto diccionario. O sea, que olvídense de chat GPT y esas vainas o de tratar de llamar a un matemático astrofísico. Eso no va a resolver nada. El lenguaje no tiene una estructura lingüística de referencial para poderlo deducir. No está hecho con ningún encriptado que aguante. No existe compañía de videojuegos, por más millonaria que sea, por más genios que contraten, que sean capaces de hacer un sistema de encriptado que permanezca encriptado y sin desencriptar por... ¿Cuántos años ya? 21 años desde que salió Hellgate. No tiene sentido, o sea, es que no tiene puto sentido. Nightmare no es ningún genio. Nightmare no es un genio. Nightmare no habla bien inglés y Nightmare no es un matemático. No estudió nada en la universidad, cosa que no tiene nada de malo. Admiro su trabajo. Me encanta su contenido. Me fascina y tiene un trabajo muy respetable. Pero no es un puto matemático. Sí, sí. O sea, hay que saberlo. Hay que saberlo. O sea, es la realidad. Una persona así no va a ensamblar un lenguaje de esta forma. No tiene sentido. Entiendo. Entonces eso. Claro. Me comentaste que por tema de stream estás investigando más el tema de Mota. Pero el que más tiempo te has tirado, tú crees o calculas, es Serpentine Tower. Desde que empecé a jugar Tibia, sí. Desde que empecé a jugar Tibia, sí. Pero desde que empecé a streamear es Mota. No por tema de stream en realidad, sino más porque es como que lo que descubrí yo... Así como más palpable. Entonces, desde hace un tiempo para acá es lo que más he investigado. Ya no le dedico tanto tiempo a la Serpentine. Ahora, creo que ya lo que tenía que saber de la Serpentine ya lo sé. Entonces me toca buscar afuera de la Serpentine a ver qué cosas puedo aplicar en la Serpentine. ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí, sí. Entiendo. Si descubres un ítem que se puede usar en algún objeto que no lo tenías analizado, ahora vas a probar ese objeto ahí, ¿no? ¿Entiendo? Ahora que lo mencionas, hay un objeto de Tibia. No lo voy a mencionar todavía. Eso todavía no lo voy a decir porque no he descubierto nada. Cuando descubra algo, se los prometo que la comunidad de Twitch va a ser la primera en saberlo. Hay un objeto que todavía nadie ha descubierto. Existe el objeto, está en algunos lugares medio mencionados, tipo que se filtró cuando salió la ciclopedia. Pero nadie habla nunca de ese objeto nada. Nada, 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 nada. Y yo estoy 90% seguro de que sé cómo obtener ese objeto. Ok. He hablado un par de veces de ese objeto en el último mes en stream. Es un objeto de Roshamul. Y la gente no le presta atención. Pero es que estoy... Es que me parto el culo, bro. Me parto el culo a que se pueda obtener. De verdad. Ok. Me parto el culo. Y entiendo que lo vas a intentar obtener en breves. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Es parte de una task. Y creo que puedes cagarla en la task. Creo que si la cagas en la task, te sale ese objeto. Ok. Obtienes ese objeto. Es una task repetible, entiendo. Porque si forma parte de un misterio, entiendo que... Claro. No tendría mucho sentido que fuese de uso único. Ok. Sí, en efecto. Ok, ok. Y... Entonces... Dime, dime. No, entonces estoy en eso ahorita. Estoy en eso ahorita. ¿Te ve la sonrisa como que lo tienes ahí guardado? No, es que ojalá, weón. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo no sé guardarme nada. Tipo, si me dicen que Emilio descubriste Serpentine Tower y puedes sacarte un Golden Helmet. Me van a ver vendiendo el Golden Helmet y a la semana sacando el video. Me lo guardaré una semana o así. Y haré un stream de 24 horas parado ahí en... Parado ahí en la puta isla de la Desert Quest. Claro, esta pregunta la tenía más pensada porque sinceramente pensé que Serpentine Tower sería la que más... Aparte de la que más horas, yo pensé que sería la más interesante para ti. Pero claro, ahora que me dices lo de Mota, voy a cambiar la de Mota. O sea, voy a cambiar la pregunta, la perspectiva de Mota. Si tú consiguieses resolver ese misterio, cuando tú resuelves un misterio... ¿Crees como que sientes que falta algo en el juego? No sé si me explico. ¿Tienes como la sensación de vacío? ¿Como ahora qué? No, bueno. ¿No? Exploto, yo exploto. Cuando siento que resolví algo, por ejemplo, cuando pasó lo de las parancas de Poi. Que logré... O sea, yo no descubrí que tú puedes... Voy a dar contexto. Voy a dar contexto primero. En el sello de Basir de Poi, hay muchas palancas. La mayoría desaparecen y hay cuatro que no desaparecen. Haruyuki Gotoko, que es una persona que hizo un video de YouTube. En el cual muestra la existencia de una palanca adicional. Que tú puedes hacer spawnear en la entrada. Él muestra una forma que... Si tú replicas los pasos que él hizo, no te lleva a spawnear esta palanca. O sea, por mucho tiempo la gente marcó esto como fake. Porque si tú hacías exactamente lo que él mostró en el video... Estaba... Estaba... Si tú marcas exactamente lo que él mostró en el video... Eh... Te... Sí, me distrajiste. Me distrajiste bastante. No te spawnear la palanca en la entrada, ¿ok? Entonces, en stream estuve como un mes. Creo que fue un mes, un mes y medio. Que le dedicaba como media hora o una hora al día. A buscar una forma de spawnear esta palanca. Como a las dos semanas descubrí una forma consistente de hacerla spawnear. Eran como 15 pasos. Sonaba y nada, loquísima. Eran muchísimos pasos. Y lo logré reducir a dos pasos. Y no hay manera de reducirlo más. Tienes que hacer dos pasos exactos para hacer spawnear esta palanca. Y... Y te aparece una palanca en la entrada que le das y no pasa nada. Más adelante, hice un podcast para el podcast tibiano con... Lee Ragnarsson. Y este chamo me dice que descubrió una forma de hacer de spawnear esta palanca. De manera consistente. Me explica cómo funciona. Yo... O sea, no podía ni creérmelo. Voy, lo pruebo y es cierto. Cuando... Entonces, cuando tú resuelves el sello de Básir. Hay un sitio donde tienes que hacer Xanding Group y te metes en un portal. En ese pasillo de Poi. En ese pasillito cuando haces Xanding Group. Y está antes de entrar al portal. Cada uno de esos SQMs resetea un lugar distinto. De la cual es entera de Poi. Entonces, hay un SQM que resetea esa palanca y hace que esa palanca desaparezca. Entonces, eso está muy cool. Porque me gustaría probar. Quiero saber cuáles son los SQMs específicos. Porque creo que tú puedes hacer spawnear una palanca encima de otra. Creo que tú puedes tener varias palancas puestas una encima de otra en el mismo SQM. Ok. O sea, yo quiero resetear las palancas que hacen spawnear a esa palanca. Pero no a esa palanca. ¿Me entiendes? Entiendo. Y entonces se crearían dos instancias de esa palanca en el mismo SQM. Exacto. Exacto. O sea, la primera obviamente la alas. Y la segunda no la alas. A ver, varias el... Tipo el sprite así, ¿ves? Sí, sí, sí. Sí, sí, entiendo. ¿Crees que la palanca está adicional? O sea, perdona. ¿Habéis descubierto si la palanca adicional lleva algo? Y en caso de que no, ¿crees que lleva algo? Sí. Yo creo que con esa palanca se activan las 12 palancas de la entrada. Hay un libro en la entrada que dice Levers Useless. Si lees la primera letra de cada una de las cosas. ¿Ok? O sea, tipo, son varias líneas que dicen que si tal a la primera palanca, después a la quinta, después a la séptima, pero pasa por la décima. Y dice pura pendejada. Y si tú lees cada una de las primeras letras, lees cada una, dice Levers Useless. Pero si tú investigas mucho más en ese sitio, te metes por sitios por los que no te tienes por qué meter en ese lugar. Te das cuenta que la persona que creó todo ese sitio, toda la entrada de Poi, es Básir. Básir es el demonio de las mentiras. Entonces él ahí nos está mintiendo. Claro. Y tendría sentido que la manera de activar esas palancas que están en la entrada para obtener una llave que nadie nunca ha obtenido, sea a través de su sello. Tendría sentido. Tío. Estás dando ganas de hacer Misterial Novi, te lo digo. Y te lo prometo que no tengo la más mínima intención de hacerlo, pero wow, se ve muy interesante, tío. Muy, muy, muy interesante. Es muy cool, es muy cool. Es un aspecto del juego que llena mucho. Incluso si no aprendes nada, llena mucho. Pero tienes que hacerlo con paciencia, porque si te desesperas y tienes una meta muy clara, tipo, voy a resolver la Serpentine Tower, no la vas a resolver. Claro. Quizás avanzas un poquito, como mucho, pero no... La probabilidad es de que la resuelvas, es claro. Es ínfima, es ínfima. Y si en cambio dices, voy a aprender el Lord de Tibia, solo ganas. No es mi intención, yo no quiero descubrir misterios, ¿ok? A mí no me interesa descubrir misterios. No es mi meta en el juego. No quiero ser yo quien resuelva la Serpentine Tower, no quiero ser yo quien encuentre el 4-6-9. Quiero entender todo lo que pueda el Lord de Tibia y quiero llevarlo de una forma bonita y fácil de entender, bien chopeadito, como diría el Juha, a todos ustedes. O sea, eso es lo que quiero. Llevarlo bonito, para que todo el mundo lo vea, lo entienda, le guste e investigue. No planeo resolver misterios. Yo no planeé lo de Mota, no planeé lo del libro que te vincula el 4-6-9 y la Serpentine Tower. Y tampoco planeé lo de las palancas de Poi. Otro misterio que también resolví, bueno, no le llamaría resuelto. Una conexión grande que conseguí. Hay un libro que se llama Book of Necromantic Rituals. Solamente lo compran dos NPCs. Tosdral, que es el NPC de la Serpentine, y Yacir. Yacir obviamente no existía para cuando salió ese objeto. Y Yacir se creó por conveniencia, para que no tengas que ir hasta Tosdral. Este libro pesa 3.58. Es un número muy random. Muy puto random. No hay ningún otro objeto en el juego que pese 3.58. Y cuando hay objetos que tienen un peso específico, que no es múltiplo, es de 0.05. Por lo general es una referencia a algo. Por ejemplo, la Golden Axe pesa 19.69, creo. Que es cuando salió el juego de Golden Axe. En 1979. Ok. Creo que ese es el año, ok. Entonces metieron este libro, que pesa 3.58. Al mismo tiempo metieron todos los Creature Products. Porque antes no había Creature Products. Que sí, las cosas que dropean los Roadworms, que parecen como unos pupus. Todo esto, todo esto lo metieron, ok. Y si tú le sumas uno a cada dígito, 3, 5, 8, es 4, 6, 9. Y en el mismo update que salió este objeto, el Book of Necromantic Rituals, salieron dos objetos. El Cyclops Toe, que pesa 1.11. Y también el... ¿Cómo se llama este? Cyclops Toe, que pesa 1.11. Y el Minotaur Horn, que también pesa 1.11. Solamente existen esos dos objetos que pesen 1.11 en todo el juego. No hay ninguno que pese 11.10, no hay ninguno que pese 111. Solamente están esos objetos que pesan 1.11. Igual que solamente está ese libro que pesa 3.58, ok. Si tú hablas con Blinky, que es el NPC de Hellgate, el Bonelord de la librería del 469. Y le preguntas por Cyclopes y Minotauros. Te dice que los Cyclopes son horrorosos. Que, como pueden vivir con un solo ojo. Y te dice, con respecto a los Minotauros, que ellos, sus magos, sus magos, están más cerca de la verdad de lo que ellos saben. Y más cerca de la verdad de lo que es bueno para ellos. Ok. Entonces, ¿qué significa? Que el 469 tiene una pieza faltante con respecto a los Minotauros. Y los Minotaur Mages te dicen, learn the secret of death, aprende el secreto de la muerte. Cosa que se referencia también en varios libros que te hablan con respecto a el secreto de los Minotauros y el secreto de la muerte. Entonces, pues, es una conexión bastante grande con un ítem bastante minúsculo, pues. Claro. La verdad que está curioso, está curioso el tema. Está curioso. Te iba justo a preguntar ahora por el tema del 469, porque es uno de los misteriandos más grandes de Tibia. De hecho, tanto que hasta en Reddit se han visto posts de, bueno, lo que tú comentabas antes de descifrarlo, etc, etc. Pues la gente con el boom de la inteligencia artificial intentó pasar el chat GPT. Desafortunadamente, pues, no cuajó. Sí parecía dar indicativos de tal, pero pues se miró más adelante, más en detalle, y se vio que no daba fruto, ¿no? Que no era algo real. Claro, era un paso positivo. Si tuvieses que resumírselo para alguien que no sabe nada de lo que estamos hablando, ¿qué dirías que es el lenguaje 469? ¿Cómo lo definirías? Es una manera de escribir que tienen los bolers. Es el lenguaje que utilizan los bolers para escribir. Y que, según la historia, guarda los secretos más importantes del lore. Porque los bolers están metidos en todo lo importante del lore, pues. Básicamente, por resumiría con esas palabras. O sea, es como un idioma que utilizan los bolers. ¿Pero es una manera de escribir o es un idioma hablado? Una manera de escribir. Una manera de escribir. Porque ellos no lo hablan, ellos lo parpadean. Entonces te lo confirma Blinky. Y hay muchas otras cosas que te lo confirman. De acuerdo. Ok. Ellos lo parpadean. Yo tenía, personalmente, claro. A ver, yo en los juegos, generalmente, sí que me suele interesar la historia. ¿De acuerdo? El problema que tiene Tibia para mí es que, desde chavalito, pues yo tuve más o menos el mismo feeling que tú. En el tema de que, claro, yo empecé sin saber inglés. Entonces, claro, no te enteras de nada, ¿sabes? Tú vas por ahí y no te enteras de nada. Entonces, cuando ya me hice más mayor, no me interesó el lore. Como tal, me interesó Tibia como tal. Por el tema de tener mi primera premie, ir a sitios que no había ido, cazar criaturas y demás. Entonces, claro, no he llegado a centrarme tanto en el lore. Pero sí que, generalmente, en los videojuegos a mí me ha gustado mucho el tema del lore. Entonces, hay un sitio a mí, personalmente, en Tibia, que me llama muchísimo la atención. Porque siempre que he ido ahí, digo, ¿esto por qué lo han metido? Es decir, claramente, incluso para la época era un mal sitio, ¿vale? Se supone que es un sitio de Ham, pero no tiene sentido. Es un sitio muy feo. Es literalmente lamentable. De lo que te estoy hablando es... Rosamul. ¿Cómo? Rosamul, ¿no? No, 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 Rosamul no. Es un mini world change que hay, de hecho. Si no me equivoco, está todos los días. Y la zona se llama Spirit Grounds. Claro. Claro. Y encima, en la entrada, en mis mini intentos de hacer misteriando, el NPC es súper enigmático. Te dice cosas como que la llave al otro mundo, o si tú eres el guardián de las llaves, o algo así, te dice. ¿Se sabe algo de eso? Ah, claro. Te refieres al Spirit Gate, no al Spirit Grounds. Spirit Gate puede ser, sí. Creo que la zona se llama Spirit Grounds, creo, pero puede ser que tú tengas toda la razón. No, no, si tienes razón, la zona se llama Spirit Grounds, me he olvidado. Pero yo me refiero al completo como Spirit. Es como una zona que hay como un millo por fuera, ¿sabes? Que creo que hay unas escaleras para entrar al teleport o algo así. Para aparecer en Darama, para aparecer en Ghostlands y para aparecer en Bengos. Exacto, ese mismo hablo ya. Claro, todo el tema de la muerte, de no sé qué. De hecho, el otro día te vi en Venore, creo que es el crematorio, creo que es un crematorio. Que hay en Venore. Hay un NPC que está hablando del tema de pasar al Afterlife, que él te puede ayudar, no sé qué. Yo te vi, yo te vi un poquito ahí investigando eso. Y dije, ostras, pero esto, el Afterlife, el tema de la muerte, ahora me dices lo del 469, no sé qué. Claro, se sabe algo. Tiene cosas muy curiosas en ese sitio. Tiene muchas cosas muy curiosas en ese sitio. Lo primero es que nosotros en Tía Secrets tenemos métodos para sacarle todos los transcripts a un NPC. Esto requiere muchísimo tiempo, podemos estar parados ahí como... Guau, no sé explicarte esa tipo... No sabría decir de cuánto tiempo podemos estar parados horas para sacar siquiera un solo... Un solo NPC de transcripts. Una respuesta, ¿no? Sí, porque básicamente pasamos muchas palabras y muchas palabras y muchas palabras para sacarle los... ¿Cómo se llama? Los transcripts a los NPCs. Y este NPC tiene unos transcripts increíbles. No sé cómo se llama este NPC, me gustaría buscarlo, si me das el momento. Sí, a ver, lo voy a buscar yo también. Gates, tibia. Porque sé que en Tía Secrets tenemos... Sí, mira, se llama Spirit Grounds, el World Change, tiene razón. The Gatekeeper, ¿qué se llama? Si no me equivoco. The Gatekeeper, The Gatekeeper. El guardián de la puerta. Vamos a ver... Si lo consigo... Es con T, ¿no? Es TH. No, Gate... Ah, sí, 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 eso es. Sí, The Gatekeeper, aquí está. O sea, voy a ponerles el link aquí en el... En el chat, para que lo puedan ver si quieren. Tiene unos transcripts loquísimos. Si le preguntas por el nombre... El tipo se vuelve loco. El tipo te dice que mi nombre es Wacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac cada vez que sale tiene distintos monstruos tiene como varios estatus creo que son cuatro estados diferentes los que van a parecer monstruos diferentes algunos más difíciles que otros correcto es rarísimo oro es rarísimo claro es que lo que a mí me llamó la atención del sitio aparte de que es bonito estéticamente tema del humo antes de entrar y todo esto y aparte del nfc al principio es el tema de qué es que los bichos que hay dentro no sabes que son malos pero incluso para la época en la que salió no estoy seguro no lo sé en de cabeza cuando salió pero claro nymers banshees phantoms no son no son monstruos que digas vamos a hacer una funda de nymers me explico es un bicho son bichos raros además si no me equivoco el el npc te dice algo rollo que ven a hacer lo que tenías que hacer o algo así como insinuando que vienes a matar a los bichos de ahí pero si los matas no pasa nada igual tienes que matarlos todos a la vez no lo sé es un sitio bastante curioso a mí me llama mucho la atención y era simple simple curiosidad por capricho puro quería preguntarte si sabías algo si es eso ahí te lo te lo dejo en el chat también le dices nombre y dice mi nombre es impronunciable en tu lenguaje le dices impronunciable el tipo de dice lo más cercano que pueda acercarme es a ya ves y parece polaco porque tiene como fobia a las vocales entonces entonces bueno si sea alguna persona que sepa polaco ahí se lo dejo en el chat para que lo trae para que lo lea para que lo pronuncie entonces entonces es raro marico es muy raro esto sal y tibia tiene muchas cosas que son muy difíciles de entender y que requiere que lo revisites y lo revisites y lo revisites para poder entenderlo y tal es el caso de spirit grounds he hecho tal es el caso de spirit grounds quizá quién sabe quién sabe chavales quizá sea yo el siguiente en arrojar un poco de información de spirit grounds con la sesión maestra que nos está dando aquí mirius los pasos que nos ha dado antes para iniciarnos en el misteriando eh quién sabe bueno y si tú en algún momento quieres iniciar con el misteriando papi dime y nos cuadramos y nos ponemos a ser misteriando juntos papi sin problema estaría increíble la verdad estaría increíble yo juego con mucho gusto hermano y estar estudiando el celda con el misteriando pero duro al celda te vi te vi te vi te vi estoy disfrutando cada segundo te lo juro quería hablar de eso después la verdad te tenía que apuntar sin problema quería preguntarte porque antes dijiste hablando volviendo atrás cuando estábamos hablando del tema de cips de cips o no perdona de rucard de por dónde empezar no que dijiste mejor es que no es que pegar pero intentar evitar empezar por génesis sigue por tema de ruga porque pues es quizá muy usaste la palabra que te podían baitear no digamos entonces como tienes algún método de determinar cuando paras de dedicarle tiempo a algo es decir cuando dices mira es que esto parece que es un camino sin salida o voy a bloquearlo de momento y sigo con otra cosa o sabes ahí está la cosa no ahí está la cosa porque yo paro dedicarle tiempo a algo cuando demuestro que ese algo no lleva a nada y lo que demostrar hay un stream que hice y que está en mis canal secundario mi luz live en youtube donde el título creo que es no hay ningún misterio en rucard entonces en ese vídeo expongo como todos los misterios de rucard que todo el mundo piensa que si no esto se puede obtener esto es este está que está lo que no sé que demuestro con hechos que ahí no hay nada con hechos y ahí le dejo dedicar tiempo yo ya no le dedico tiempo a rucard más que para buscar referencias en cosas actuales o para buscar tipo si es verdad que hay cosas interesantes pero no misterios hay cosas que tú dices o mira este tipo habla de esto y después este otro tipo en mainland te habla de esto si lo hago y me gusta pues o sea no es que no va a pisar más nunca rucard lo que odia rucard todo lo contrario amo rucard me encanta pero la gente lo sobreestima demasiado o sea prefiero mucho más misteriar en downport ese sí tiene misterios todavía todavía tiene misterios downport yo recuerdo downport había como una había como una quest para conseguir creo que era una tontería de ítem claro en downport no es tan tontería creo que era un steel helmet o un legion helmet o algo así y era era una movida o sea era era cosita de investigar de que si de que si una palanca por aquí que si no sé qué por allá la verdad que está estaba que tenías que lootear los sacred snake eggs los cuales son interesantes porque te hablan del lore de él el dios serpiente no sé ojo que no es poca cosa no es poca cosa que entiendo que el dios serpiente tiene relación más adelante en el lore quiero decir sale mencionado en otros dos básicamente para ponerlo en pocas palabras arcotep que es el faraón de d de ancramón es un estúpido al lado al lado del dios serpiente y los dos son igual de mentirosos básicamente porque está como son como distintos niveles de impostores y arcotep está como chiquito arcotep es chiquito en comparación asado o a cerrar que es el dios serpiente son mucho más poderosos que arcotep y tienen muchos misterios en su nombre sábado por ejemplo está repleto de misterios los primeros habitantes de sábado fueron bonnors de hecho no sabía yo sabía que había algo de orcos creo y entonces lo ya vea con por eso hay una guerra vamos entre orcos y lagartos sí 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 y ahí está la cosa que mucho el lorde de sao lo aprendes tú sabes cuando tú te tienes que meter por las montañas en new frontier que llegas a donde un npc que te dice que vea el pasaje secreto al norte que no sé qué que te acaban y hablas con algo así raro este npc se llama stis tú hablas con este tipo y te calas el inglés tan horroroso que tiene porque hablan con puras s y z es horroroso se hablan así cosa que entiendo porque si está el rol y tal que no sé qué pero para traducir es una putada que flipas entonces este te das cuenta de que el lord la gran parte del lord de sao lo obtienes de un npc que solamente puedes hablar una vez por char con él una es por char eso es todo y no aparece en otro sitio después no vuelves a hablar con él más nunca no puedes volver a hablar con el más nunca intentado de todo y no puedes volver a hablar con el más y no está en ningún otro o sea no hay libros no hay una librería en estado en algún lado que te explique ese lore que te explica ese npc ni nada no te explica ese lore tipo le añade cosas al lore pero no te lo explica porque le pone cosas por encima pero no te dicen él lo que dice steve y te quedas con pero vamos como como si nada entiendo te quedas como si nada tenía también una duda sobre claro no te quise interrumpir porque la verdad que estaba súper interesante el tema de moto es sobre el tema de claro nos decías al principio que subir de nivel a ti no te no te atraes algo que no te gusta entonces claro si no me equivoco tu personaje es trescientos cuatrocientos por ahí verdad trescientos cincuenta y siete actualmente claro entonces cuando llegamos a partes de software librería etc entiendo que tienes lo que me has comentado de tu compañero que te investigó lo de crater entiendo que tienes que tirar o bien de vídeos mirar vídeos de gente que vaya por ahí o bien como dijiste en el stream de personas que le dices hoy intenta mover esta calavera claro porque si no 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 puedes acceder a esas zonas tú no supongo que pasa primero veo la zona a través de streams y vídeos luego le pido a amigos que revisen un par de cosas y yo los vea y después voy yo yo he ido a arctis he ido a que de hecho yo todos los sellos de software excepto fiches e inferno y te escolta digamos no en esos sitios así así yo voy a inferno y no sobrevivo ni de mierda ni de mierda entiendo entonces era algo que que bueno tenía tenía y la duda no porque claro esa persona de cráter pues igual era digamos un hecho aislado no pero claro sí sí querías investigar por ejemplo librería que yo asumiría que por ser una librería tendría mucho lore dentro imagino claro claro sería difícil no con 300 es bastante complicado como entenderás supongo que también puedes utilizar este server imagino el server supongo que también aprovecharán esas cosas pero no confío mucho en el tercero crees que son capaces de quitar cosas no por ejemplo hace más en la porja por ejemplo que es una cosa nada que ver con lore ya lo hacen ya lo hacen ya lo hacen quitan cosas como por ejemplo en y su pan se lo tenían programado pero nunca pusieron unos unos muros verdes hay unos muros verdes que no salían y su pan antes de salir para el final release pero también quitan la isla 999 y tan y es lo que dice martes walder martes ellos mismos han dicho que ellos quitan cosas no dicen que exactamente pero dicen que es una versión modificada donde quitan algunas cosas de un servidor normal de tibia no dicen qué cosas no sé es lo más seguro es que ellos no quieran que usen el tercero para misteriar ya porque para qué sirve el tercero para cipsof pues poner para testear las cosas del tal entonces yo no confío en un tercero no confío para nada en un tercero que tú no sabes y cuando vas a cráter en este server te vas a encontrar con lo mismo en los line servers claro exacto exacto tiene sentido tiene sentido quería quería preguntarte también por cierto para el stream y para ti yo no he puesto un tiempo límite al al stream al final yo trabajo mañana tú supo de también cuando tú creas que es sabes cuando tiempo de chapar sin problemas me lo dices me digas papi yo sin problemas estoy disfrutando la conversación cuando yo también por eso mismo te digo yo me enrollaría por eso te digo si si tú ves aquí eso las 5 la mañana es broma no vamos a estirarnos tanto pero bueno me entienden no si si tú crees ese no me lo dices y no hay problema vale que quería comentarte hablando antes nos enseñaste un artículo de tibia secrets quería un poco que nos hablases un poco de que es tibia secrets y bueno claro es un fansite eso lo sabemos pero es tuyo eres colaborador de él eres fundador de que es tibia secrets como tal podrías darnos un colaborador de ellos para el colaborador y así que eres es una secta satánica nada un fansite que se dedica a secretos y se puso en el ojo del público cuando descubrieron una manera de obtener infinitas duarven legs reportaron a zipsoft zipsof solventó y después sacaron el artículo demostrando la existencia de este book salieron al éxito de esa forma y a partir de entonces han sacado cosas increíbles su serie más importante es la de diario un explorador sería la cual aporte crear uno de los artículos de este de esta serie artículos donde muestran distintos como hechos impresionantes del juego que pueden o no estar ligados a un misterio en particular o no ok entonces con esta serie de artículos pues yo agarré uno lo traduje al español y se los pasé le dijo oye para que lo monte porque hago contenido es o sea yo ya agarraba vídeos de artículos de ellos y ese vídeo al respecto y daba mi punto de vista y tal y les decía que mira yo hago estos vídeos me parecen injusto sabes tipo no aportar algo al fansite entonces tomen lo trabaja el español para que se quieren montarlo y la gente que vaya a su página a partir de mi vídeo lo vea en español pues ellos me dijeron estaría fino qué tal que no sé qué vamos a hacer una cosa te vamos a te vamos a pasar un artículo antes de que salga no puedes decir nada del artículo antes de que éste salga pero tradúcelo lo tradujan un par de días y quedaron encantados me dijeron oye te gustaría entrar como traductor y yo digo dale pues con mucho gusto me meten a un channel loco siempre digo que yo no puedo decir cosas que yo no descubro ok esos son misterios que a las personas que los descubrieron les toca decirlo si no lo quieren decir que no lo digan me meten un channel de disco duro el disco en ese entonces estaba no estaba muy bueno yo fui el que después le hice un rework al disco de activa secret y me comienzan a mostrar mira mirios que tal que te queríamos comentar que hemos conseguido esto como conseguido esto tal no también conocemos este misterio tal yo me siento como un niño pequeño diciéndole que ah pero yo también descubrí esto y tal algo que en comparación a lo que ellos han descubierto no es nada y me muestran bugs locos o sea capaces de romper el juego de formas indescriptibles herramientas que ellos utilizan para tipo traquear voces para traquear este diálogos para hacer packet listeners muchas cosas interesantísimas bueno o sea unas vainas que que yo me quedo impactado pues o sea yo me doy cuenta que soy un tonto en realidad entre genios y me quedo contento como traductor porque es donde donde pertenecía en ese momento hasta que un día pues resulta que descubrí un misterio y que la comunidad explotó con esa broma pues con el misterio de 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 mota sí y este nada me escriben y me dicen eh familia que tal felicidad que tal te gustaría ser un artículo al respecto dale y tal tal fino entonces hago el artículo les encanta lo traducen lo montamos es el artículo más visto de tibia secrets hasta la fecha y explotó un poco la shit tipo fue bueno creo que el artículo lo va a superar el de meade que salió hace poco pero pero hasta ser nada era el más visto de tibia secrets y quedan impresionados pero y yo diciendo como que pero todavía no ha descubierto nada tan grande como le guste pero nada pues me llevo bien con ellos son tres polacos actualmente cuatro polacos primero estaba yo un traductor a portugués que no sabe nada de misterios o sea no no tiene ni idea de misterios si simplemente traductor y tres polacos y posteriormente me meten a mí después meten a él colorado que el colorado es tipo la persona que yo más admiro en cuanto a resolución de misterios es el colorado de lejos es la persona que resolvió la cuestión del cubo o sea es otro puto nivel este hombre y meten después de último meadec ya venía yo insistiendo es hacía rato con meadec que viene diciendo oye estaría fino si meadec tuviese un canal de discor con nosotros oye ya meadec tiene dos artículos en nuestra página web qué cosas y no hay manera de contactarlo de manera fácil rápida y directo entre todos no hay que vaya pero ellos obviamente no no estoy no los puedo presionar esa forma porque ellos son los fundadores ellos son los dueños pues ellos tres entonces yo que lanzó mis indirectas así tipo bueno hay como como cuando como se extraña meadec cuando se habla de la serpentine tower no y los tipos claro al final lo metieron este por eso y por muchas otras cosas él se lo ganó definitivamente y ya llevábamos tiempo todos pensándolo pero yo era que más insistía eso sí meadec es de habla hispana también o no sí claro me nada de que es chileno chileno vos diquique aguanti quique cabrón cuando entiendo o sea claro yo pensé que que tú eras rollo fundador de tibia secret yo pensé que tú empezando no no hermano no se podría decir que ahora eres colaborado del inicio o sea así claro yo colaborador oficial ya ya no eres el autor digamos si soy soy miembro pues del fansite miembro del fansite cuando tienes un año trabajando en el fansite te dan tubo un lortón y te dicen quieres seguir o no quieres seguir porque es sabe mucha gente dice tipo no que hay gente que nada más hace cosas en los fans es por los ítems por los ítems sí eso no tiene nada de malo no eso no tiene nada de malo pero no es mi caso en los fans es en los que estoy metido estoy porque me encantan o sea me encanta el podcast y me encanta y me encanta también el pinche tibia secrets también estoy metido no de cabeza estoy metido como bastante apartado no hago mucho pero cuando puedo hago para tibia tales y otro proyecto que tengo ahí con varias personas de tipo bueno no puedo hablar de eso ahorita en verdad no puedo hablar de qué va el proyecto es un fansite que está creciendo lástima entiendo sí claro pues te quería preguntar realmente eso la claro has dicho que te contactan entiendo que hablas de zip soft directamente zip soft pregunta a las personas si quieren seguir colaborando en el en el fansite o como como no 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 me contactaron fueron esta tipo los fundadores de ti así que entonces entiendo que a ellos les dieron un tomo extra o sea ellos tienen que aportar como que tú eres un colaborador o cómo va eso un poco ellos tienen que mandar explicaciones de por qué yo debería recibir un objeto y al día siguiente recibo un objeto en mi en mi inbox entiendo le dan te dan le dan tu personaje y todo eso y le explican el lo que has hecho por el fansite y demás no sé si rejana o mira de spawnean el ítem tengo un personaje invisible que no ves cuando se lo que a nina ni ves dónde está y lo manda por parcel y te manda por parcel el objeto claro me interesa un poquito el tema o sea la razón por la que una de las grandes razones por la que por la que quise que estuvieses en el programa era porque creo que eres de tibia creo que eres una de las personas más interesantes en el aspecto de que tienes digamos una visión muy distinta a la gran mayoría de jugadores por esto de estar pues en un fansite por esto de dedicarte al misteriando y demás no entonces me gustaría hablar un poquito más del tema fansite y el tema cómo es el trato con fibsoft es decir tú has tenido que tratar con fibsoft alguna vez o al ser colaborador ya lo hacen los fundadores directamente qué pasa hay excepciones ok por lo general es el la persona de contacto uno de los fundadores o el fundador o la fundadora la persona que hace contacto con sipsoft ok pero hay sus excepciones y hay cosas en las que no puedo indagar no puedo indagar en nada de derecho en respecto a eso pero el contacto de los miembros de tibia secret con sipsoft es muy directo con respecto a algunas cosas en especial cuando se trata de reportes de bug y hay como hay varias maneras hacerlo pero podemos hacer lo que hace todo el mundo por ejemplo o si es algo muy 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 gordo tenemos como que como fue lo de lo que puedes paunear monstruos de software y el vídeo tenemos como que métodos de contactar con ellos mucho más directos para mucho más directos que correos o tal sea tipo a través de una red social por ejemplo por ejemplo ok no es decir tranquilo tranquilo te metas en un fregado hasta puedes compartir entonces este sí es muy sencillo para tibia si quieres contactar con ellos incluyéndome y lo que pasa que también tenemos normas al respecto podemos mencionar la existencia de este de esta comunicación pero no podemos mencionar cómo ni tal ni con quién tampoco estas normas son de parte de cip soft o son impuestas entre vosotros de parte de cip soft de parte de cip soft entonces hay sus excepciones a esas excepciones hay otros fans que tienen este tipo de excepciones la tibia wiki la wiki habla inglés a uno de ellos tibia light es otro de ellos entonces como que tienen no son es que no son favoritos en verdad es más porque les conviene a ellos si les conviene a cip soft tener ese contacto directo y los tratan de una manera diferente pero no no tienes ningún beneficio en realidad no tienes nada bueno esa era mi segunda pregunta si eso conllevaba algo alguna ventaja de algún tipo aunque no sea totalmente directa yo que sé si eso era algo así es que no te da nada bueno a ti de hecho te metes en más follones la verdad pero lo haces por el juego pues tipo porque quieres ver el juego bien pues nunca nunca colaboran con premium o algo así como como ha puesto tan brano sí 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 a mí me pagan la premia ok ok a mí me pagan aprendiendo que eso estará en el programa de fansite o sea no creo que sea ningún secreto ni nada cuando eres un promoted fansite están los los supported y los promoted de acuerdo los supported son como que los que ella eres oficial sigue no eres shit básicamente te ponemos en la página y ya promoted es como que te ayudamos y tal cuando dices te ayudamos si no me equivoco te pagan el hosting y todo esto verdad de la de la página web ojalá ojalá a no le dan tese a lo al staff le dan tese al estado ok salen más arribita en la web y creo que puedes poner más cosas en los news stickers tipo al mes poner más cosas en los news stickers y creo que también es que puedes hacer contests más seguidos y con mejores premios no se igual de no me puede corregir igual de está ahí en el en el chat cuando está en mucho más de pancets que yo entiendo que vienen de parte o sea son como que le decís a zipsov de alguna forma decís oye queríamos hacer un concurso nos podéis dar balance para ello y sorteáis de ese balance entiendo no sí ok y sin meternos en mucho detalle repito hasta donde tú puedas meterte el tema de de la compensación entre comillas económica que os dan en contivia coins va por como lo explico da un dan un paquete por fansite o x por colaborador del fansite dan x por colaborador te dan cada seis meses el equivalente a seis meses de premium de acuerdo pero también hay excepciones a esta norma ok ok creo no no me no estoy seguro ok y no quiero tampoco que suene como una acusación es algo que no he buscado confirmar tampoco pero a mí me parecería lo más lógico me parecería que es lo que debería de ser creo que zipsoft le manda tese adicionales a tibia home para que compre los objetos de decoración creo no estoy seguro vale puede que esté meando fuera el perolo yo que sé pero creo que le manda tipo cuando sacan ítems nuevos le manda lo que cuestan los sitios o para poder exponerlos y porque al final es una manera de marketing que tiene tibia que las que no claro y es que coño o sea si quiere que la gente le haga artículos a los objetos pues a los obtenibles al menos para un grupo entonces no estoy 100% seguro pero coño a ver los admins son de brasil y si si aquí en holanda ya es un coñazo comprarse todos esos objetos no me quiero imaginar en brasil es probable que sea así no estoy seguro pero yo creo que lo que más lógica tendría y lo que debería hacer es que fuese así ojalá sea así sí que no tengan que comprarlo ellos con su dinero sino sería un poco un poco extraño la verdad si te voy a dar la razón en esto comentaba aquí wilders chicos que no se ve el chat para la gente que lo pueda ver después resubido lo que sea a nosotros como fansite nos dan una lista de premios que podemos dar algunas veces podemos dar alguito podemos pedir algo más pero no es muy usual gracias walder por la clarificación ok 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 y claro entiendo que lo que has dicho de las news los news tickets y demás por ejemplo el que se me viene a la cabeza es el podcast tibiano que dicen deja feliz esta new podcast bla bla esto entiendo que tenéis pues x al mes x al año o lo que sea y tenéis eso y ya está no sería un poquito como la portada de tweets digamos cuando en verdad creo que no hay un número exacto de las veces que lo puedes hacer al mes pero tampoco puedes abusar de eso tampoco vas a usar de eso entiendo 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 vale y se walder el pack de premium son tres packs de seis meses para los colaboradores del staff el admin se encarga de darlos ok a para o sea que si de verdad quisiese el admin de un padre podría hacer el warrón entiendo no 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 creo que no pero a mí me los manda cipsos directamente a ok creo que es lo que da son los datos pues entiendo entiendo y tiene sabes si existe un cupo máximo de colaboradores por cierto son no transferibles las cosas nunca se convierten en transferibles eso es buena ojo buen dato buen dato cuando no había nada o sea no no había ni pensado en esa pregunta no hay topes vale gracias buenas vale vale entiendo bien y tema claro hay hay fansites que publican screenshots adicionales cuando hacen 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 las las los spotlights de las updates y le mandan a los admins de fansites sí tipo un día antes les mandan la lo que va a lo que va a salir de acuerdo lo que va a salir en él en él en la página web no le mandan todo le mandan una parte eso cuando ya sale el artículo le mandan el resto pero no hay acceso al server antes ni nada de eso antes y antes y antes y antes si podías como fansite entrar antes pero no saber cómo explicarlo repito no te metas en pollores de hasta donde tú no a ver es tú como fansite cuando te mandan esta info antes de un teaser por ejemplo se lo mandan es al admin y están obligados a no difundir esta información sino dentro de su staff para la creación de su contenido más nada vale más nada entiendo entiendo o sea que sí que tenéis acceso a la data antes pero obviamente no la podéis divulgar de ninguna manera hasta que salga hasta que salga en la página web claro obviamente lo haces y bueno te quiero ni contar bueno antes de hecho por eso lo mandan un día antes tengo entendido que hubo problemas con un fansite en específico no voy a decir el nombre que líquido mucha data antes de que saliera algo es que a mí lo que se me ocurre al escuchar esto es directamente el poder a buscar de algo en plan si por ejemplo tenéis conocimiento antes que nadie de que van a salir me invento unas gripes nuevas para acá igual es que se acuerda soltáis esa info la gente empieza a vender las gripes me explico te acuerdas del league que hubo cuando salió la el tibia drone tibia drone hubo un league no 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 soy consciente de eso creo que en el sound dead se lequeó que van a salir estas estas posiciones nuevas se lequeó que iba a salir todo esto y zipsoft ser mega recontra en puto o sea tipo ser mega hiper en puto con todo el mundo y bueno a partir claro 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 pero se lequeó literalmente toda esa infosa o espérate sí que me acuerdo me acuerdo que se empezaron a filtrar poco a poco sprites sprites entonces la gente empezó a especular es verdad me acuerdo me acuerdo sí que esto lo hizo estoy son fansite pero no tuvo nada que ver ni siquiera con la info que te daban tipo para la página esto pasó no porque lo pasaran tipo a los admins ok pasó porque un fansite se dio cuenta de que si tú entrabas al tibia external tipo al launcher del test server tú podías actualizar este launcher y te actualizaba los sprites y los archivos con la extensión punto dat sacaron los sprites que no es los sprites yo los he mostrado muchas veces están súper desordenados para conseguirlos obviamente es un pego pero además de eso lanzaron también tipo las descripciones de los objetos que es mucho más complicado porque las consigues en las extensiones punto dat del juego sería como un data mineo de toda la vida si es un data miner exacto tiene ahí una pregunta casi que yo también lo pensé claro porque son rumores que hay por ahí no que la gente literalmente inicia un fansite con la sola intención de que los objetos de fansite obviamente se venden porque son objetos exclusivos digamos y en el secreto que hay gente que ha hecho eso pero tienes alguna que se dan cuenta sobre eso cuando se dan cuenta del esfuerzo que es un fansite marisco no vale la pena es que no vale la pena no vale la puta pena te lo juro porque entiendo que el objeto se lo dan solo los promoten o se lo dan al oficial fansite ya a los supported fansite ya ya pueden este ya pueden hacer su objeto pero se ve mal está mal visto que apenas te hace su porte e item está maldito no es algo que te dicen mira ya eres eso ya eso lo que repito está muy mal visto y ha habido problemas como fue el caso de cateroide que zip-soft se ha amputado muchísimo pero que flipas a que salió el cateroide dol el dol de cateroide porque porque iba a ser un fansite cateroide y tal salió el dol y al instante salió el dol y al instante el dol se vendió y se deshizo el fansite y adiós y no te cargas el item tampoco porque queda un poco raro claro entonces lo que hicieron fue hacer la réplica pero se llama crimson dol no se llama cateroide una una poja claro reclar reconocimiento dentro de los juegos pero está todavía existe el cateroide dol yo si hubiese querido joder duro a cateroide yo lo hubiese puesto completo la que la réplica hiciese la animación completa porque crees que eso sería porque que tiene lo único que tienen los ítems de fansite importantes con respecto a las réplicas es las animaciones ok y las y los mensajes en rojo que puedan dar si tú sacas el mismo ítem con distinto nombre y dices que es una réplica y que lo pueden obtener facilísimo jodes al ítem original jodes al valor del ítem original muchísimo lo jodes muchísimo que igual va a haber algún pendejo que lo quiera pero si ya para eso que se gasten su plata en lo que sea como por ejemplo un calvo idiota que se quiera comprar un grinton por 260 cacas por ejemplo he oído de esa historia no me arrepiento estoy feliz con ese grinton oye eso es lo importante y voy para el grey ya de dos 480 cargas me está cobrando el más es el más caro no no si es el más caro y es el último que me falta y después de ahí tengo tres objetos en mente pero ya son mayor leagues no golden helmets no te sabes que 400 estamos hablando de cosas que igual llegan al cacaca y cosas así no 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 juntos juntos sobrepasan el cacaca pero por separado no llegan cerca pero no llegan lo que no llegan la yellow rose es uno pero hay otros dos que que flipas pues pero tienes vendedor de ellos o tienes todavía tengo mi reseller de confianza es un man que los compra regalados pero a precios absurdos y me los vende a un precio a muy buen precio a muy buen precio es fan del contenido y tal pero no puedo decir el nombre no quiere no quiere hablar siempre porque no quiere llamar la atención si no quiere llamar la atención al man dentro del tópico de fans y verá cómo me conoce como me conoce a canix son esos esos mismos son esos mismos y bro que no es eso mismo son locos esos mismos son a la de hecho as canines es en la vida real es mi mejor amigo y es una de las personas que más me insistió en que llevarte a ti al programa mejor tienes que hacerlo tío que es que es que es de verdad que es es una persona súper interesante tal y cual y bueno ya sabes también mi opinión de ti que que por mucho que no me interese el misterio misteriando al final tienes una forma de hablar y una forma de explicarlo tío que es que es imposible no interesarte por el tema tío literal gracias papito y también sabes la mía pues yo a pesar de que no me gusta levelear estoy muy pendiente todos los streamers o sea me gusta mucho ver otros steamers interactuar con ellos y mantener un ambiente cool por ejemplo los streamers hay gente que no le gusta mantener un ambiente cool conmigo que me odia pero no importa yo me llevo bien al menos contigo y él como el grupo español de streamers la verdad me llevo muy bien y me parece que está cool está cool quería quería hablarte también de por donde has tirado por la comunidad tibiana la comunidad tibiana es un pelín especial vale digamos hay un lado súper tóxico pero por ejemplo hoy justo hoy vino un viewer ahora mismo no no si lo tengo la la pot y creo que es un viewer de tu estrellada vale y claro es modo crack de mi estrés lo quiero muchísimo súper chill vale o sea personas como él de que vengan y digan bienvenido no sé qué habló otra persona y le dijo oye bienvenido al stream no sé qué y yo what en mi estrés no pasa entonces claro ahí hay doble cara no en la comunidad qué opinión tienes de la comunidad crees que de verdad es una comunidad tóxica o crees que depende mucho del contexto de tu stream es decir si eres más pvp focus obviamente la toxicidad va a ser mejor o sea perdón mayor sabes como como creador hablan ha habido misteriando como es hablamos de twitch o hablamos de tibia 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 te diría de claro yo ahora mismo te estaba preguntando twitch pero la que tú me quieras dar si me quieres dar las dos con respecto a tibia es recontra hiper mega tóxica o sea esa arena es radioactiva excepto un par de servers y ya pues un par de servers esta madre mi voz hermano estremear nueve horas al día me tiene la carganta destrozada hay que beber si no ya te digo sí sí pero en cuanto a twitch creo que varía mucho sabes qué pasa que yo estremeaba aguarda cometí un error un error coño de la madre mi voz cometí un error me gusta la guard tanto como él como el misteriando no estoy de joda de verdad me gusta tanto como el misteriando pero pero es demasiado tóxico demasiado tóxico atrae mucha toxicidad la gente te ve como un trofeo si te matan es un trofeo para ellos claro 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 más cuando estremeas además misteriando porque claro tú sabes que misteriando es igual a charlo veo si no es que si me buscas en puto guild stats y ves cuánta experiencia tendría mi char si nunca me hubiese muerto por pvp sería level 600 no 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 vamos que yo soy un charlo ver que flipas pero hay me metí en muchos problemas con mucha gente por la war porque porque las últimas wars en las que estuve envuelto fueron demasiado a lo personal y hacia ti o no hacia la bar o como para que te refieres con personal al inicio hacia mí ya después yo agarré y también retalia o sabe metía en shit yo metí así también obviamente entonces bueno al principio me cayó mucha mierda me la dije comencé a tirar mierda también en la vaina se volvió un azul un cesspool de shit y lo terminé mandando toda la mierda soy padre o sea no yo no tengo tiempo para estas pendejadas me entiendes es que no tengo tiempo o sea ya estoy usando mi tiempo y no teniendo a mi hija al lado yo antes estremeaba con mi hija en mi stream me escribían unas cosas tan cerdas loco pero unas cosas tan cerdas no solamente los enemigos sino también estúpidos que venían de internet anormales con respecto a mi hija que es que no tienen descripción es que no tienen descripción loco pero mis enemigos también lo hacían o sea yo me lo guiaba en el puto juego y tenía a 45 estúpidos en 18 char diferentes escribiéndome estupideces pero estupideces loco y algunas veces esas estupideces me hacían molestar o sea coño que parece que la gente es que claro qué pasa es la gente que hace eso son unos críos o que tienen el cerebro un crío sólo que pasa entonces pues nada yo también agarré y tiré shit al otro lado y yo lo he dicho antes en el stream lo he hecho varias veces no estoy orgulloso de eso no estoy orgulloso para nada de eso de haber tirado shit para otro lado también pero lo hice un momento en el que ya no aguantaba más entonces cuando me vi transformado en eso me di errando dije mira ya me voy por otro lado y ya no estoy ganando nada con esta war no estoy nada estoy gastando mucha plata gasté demasiado dinero en esa war gasté demasiado esfuerzo gasté demasiada saliva demasiado todo y ya a partir de ese momento dije que yo no voy a volver a mostrar a mi hija en internet yo no voy a volver a mostrar a mi hija en stream yo ya no le tengo esa confianza al internet al a la comunidad de tibia esa confianza para mí la perdió la comunidad tibia porque me demostró lo degenerada que puede ser y me lo ha demostrado una y otra vez hay gente bellísima en la comunidad tibia está grodrick está riberilla está el ala está blue hay gente bellísima que está ahorita mismo en el chat que son los amo de verdad de verdad genuinamente les tengo muchísimo cariño en rl este pero también están idiotas como el carajo que me acaba de decir que me calle la jeta por ejemplo un idiota son gente que de verdad parece que sus madres pues no tomaron ácido fólico en el embarazo y están por internet por ahí y uno tiene que lidiar con eso así que bueno que quieres que te diga vienen a hasta vienen a tu stream a buscar a buscarme la lengua eso es lo que pasa todos tenemos gente así que pero me puedo imaginar me puedo imaginar que encima en war encima ya te digo en la war en la que estabas hay mucho español y tú ibas contra mucho español también y los españoles somos como somos con el ego en las nubes y nos calentamos muy rápido y la verdad que es un poco desafortunado que te haya que te haya tocado pasar por eso tío claro ahora ya no estás haciendo war ya no estás estremeando war digamos bueno de hecho creo que estás en no pvp ahora verdad si no me equivoco sí 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 me fui para la esfera me gusta mucho la war pero es que no me no quiero involucrarme con todo lo que supone actualmente está diciendo siendo streamer más complicado yo yo también lo entiendo eso hostia puta que lo digas porque es que tienes todos los elementos más además el stream snipe sabes por el simple hecho de que ven la reacción sabes y el tilt que vas a tener etc etc es una movida entonces ahora que estás alejado de todo eso cómo ves la comunidad la comunidad de misteriando tiene mucha mucha diferencia de la comunidad no quiero decir normal porque suena feo suena despectivo a la misteriando pero me explico no la más generalizada de ti y crees que tiene cosa tú por ejemplo te metes en otro stream sabes una persona en mi stream en el de runerf en donde sea ves mucha diferencia entre tu stream y entre la gente no 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 creo que la comunidad por ejemplo runerf o la tuya son comunidades bien 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 fieles pero no son mi comunidad obviamente pues no sé me siento cómodo en mi comunidad me siento cómodo con la amplia larga y orgullosamente extensa lista de baneos que tengo en mi canal me siento cómodo me siento bien pero llegó otro stream y de repente no me siento tan bien con el chat puede pasar como puede que no pero para ese streamer es cómodo por supuesto creo que twitch se presta para tu armar tu comunidad una manera bastante buena y además creo que hay gente que ve el tipo de ciertas ciertos contenidos bastante y está dispuesta a moderarlo de una buena manera entonces yo tengo bastantes moderadores muy buenos en mi streaming nunca nunca faltan cuando viene un bobo nunca nunca he estado en una situación en la que no tengo un mod rara vez rara vez del tema ese de que venga algún tóxico a dar por culo hace un par de días creo que fue en en el stream de runner el segundo canal de runner algo que si yo quisiera denunciar un tipo dijo una vaina que si yo quisiera denunciar loco el tipo lo puedo meter en un peo lo puedo meter en un gordo por lo que dijo los por lo que estaba pidiendo de parte mía de mi hija se va a meter en un problema gordo hay gente se le va muchísimo la la olla tío yo eso lo he visto con mucha gente sobre todo con hijos creo que es gente que se ceba sabes aprovecha de eso porque saben que es un tema que duele y se ceba muchísimo o sea yo lo he visto en otras comunidades ya no solo lativiana pero es que lo que este tipo hizo lo que este tipo hizo fue literalmente un crimen tú no puedes pedir hay ciertas cosas en internet que tú no puedes escribirse y meterte en un problema si las personas están dispuestas a seguir las acciones legales lo sé que a mí me da la dilla en ese caso me dio la dilla pues pero no se crean que siempre va a ser así o sea ese ya me agarro de buenas la verdad pero un día que me agarre mala me vuelvo loco y ciertas cosas que si tiene si estás hablando un menor tú no puedes hablar y específicamente pedir pues ciertas cosas de este menor no obviamente porque eso es un crimen de cárcel en en internet y donde sea o sea la gente como que está un poco desubicada y la gente da por hecha que internet es 100% anónimo cuando en verdad no lo es es un poco un poco lucky el tema este la verdad no me esperaba que la respuesta fuese tan dark la verdad me has dejado un poco sin palabras tío me me sabe muy mal que hayas tenido que pasar por todo eso tío porque es lo que te digo es cuando miras stream es como estás tú chila tu bola y es un poco es un poco un lucky tío sí claro que sí pero es lo que te digo al final que allí caí en tanta shit que terminé echando yo mismo shit y ahí fue cuando entendí que ya no vale la pena seguir con la mierda claro porque imagino que por el final terminas convirtiendo obviamente no me voy a meter a ese nivel como esas personas no pero si te rebajas pues cuando te pones también habla de estupideces que no tiene nada que ver con tibia también te estás rebajando en la realidad es la realidad no me lograron sacar de quicio lo suficiente como para rebajarme al tan bajo nivel de esas personas pero pero eso no va a volver a pasar ya entendí aprendí muy bien aprendí muy bien de eso y me armé una piel muy gruesa me armé una piel muy gruesa ya no me molestan comentarios ya por ejemplo está manuel ahí diciendo estupides en el chat ni lo ni me importa lo que dice por darte un ejemplo no me interesa en realidad no me interesa en realidad te creas una piel gruesa lo lees te entra por un ojo y te sale por la calva te sale por los poros de la calva entonces prefiero prestarle más atención al a los comentarios positivos hay una comunidad muy bella que está es súper fiel a mis streams o sea los resubo en youtube y hay una comunidad grandísima de personas que ve los streams de youtube el otro día llegué bro a que quedan cuantas ya te digo a en el canal secundarios creo que 70 mil horas una cosa loquísima en el canal secundario de visualización sabe que es como mierda que es esto es 30 mil horas en 28 días en 28 días 30 mil horas de visualización 30 mil horas es una locura es una locura es una locura que lo monto sin editar que el ojo mi plan con ese canal es eventualmente contratar un editor y tal pero eso toma tiempo eso toma tiempo pero ha sido ha sido increíble ha sido increíble así increíble la verdad me doy un poquito el foco del del tema otra vez lo siento mucho que hayas tenido que pasar por esto y sorry si ha cambiado un poco el mood del tema no sabía que no 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 tranquilo nada que ver nada que ver nada que ver no te preocupes quería hablarte un poquillo de tibia en general vale de el estado de tibia actual claro tú siendo un jugador de que vas más por misteriando igualmente juegas tibia para hacer o sea y tienes ojos tienes tu raciocinio y tú tu concepto de tibiano qué opinas del estado actual de tibia crees que está en un buen estado en cuanto claro perdón tiene muchas tiene muchas áreas no me refería tanto a nivel económico que seguramente es lo que mucha gente piensa ahora mismo si no me refería a un tema de claro es que no sé cómo poner esta pregunta porque tú has dicho que lo de cazar no te parece no te resulta tipo tema jugabilidad si te refieres sí eso es creo que el problema es el código de mierda que tienen ok estábamos hablando el otro día en el podcast de la inteligencia artificial de qué aplicaciones pudiese tener no yo había hablado de que la inteligencia artificial para tibia tendría dos posibles aplicaciones que serían bien cool serían bien guapas la primera sería lo que hicieron en wow hace poco le hicieron un este un addon que inteligencia artificial lee el chat log con los npcs y tal por ponerlo una forma y te hace una narración del lord tipo como si hablases te narra como que las cuesta y te narra los libros y te narra todo pues me entiendes ok entonces te narra el lord básicamente con pura y ya en tibia eso estaría interesante ella metiera un sonido a tibia cosa que me parece que es un fracaso pero yo le pondría sonido a tibia si me narran el lord pues estaría interesante estaría divertido y además no tendría sería muy fácil de programar es un pinche addon que lo que tiene que hacer es leer el el log de la ventana de npcs y un texto ver claro ver cuál es el npc que habla y asignarle una voz específica a esos npc y listo es muy sencillo de hacer porque la misma persona que hizo el mod de wow explicó cómo lo había hecho y es muy fácil en verdad pero también está en el back end en el back end pudiesen utilizarlo para mejorar el código que tienen de espagueti tienen cientos de miles de líneas de código para el aniversario número 20 tenían 600 mil líneas de código y ellos orgullosamente lo pusieron en una tipo en un en un sheet de facts ok funciona que tenemos más líneas de código que el software principal de una nave espacial no estoy jodiendo eso fue literalmente lo que pusieron en el ok en la vaina y yo no entiendo cómo están orgullosos de eso cuando eso se llama código de espagueti para hacer una cosa sencilla tienes demasiadas cosas de código que se sobre escriben unas a otras y que una cosa arregla otra cosa pero jode a otra entonces tienes que arreglar eso pero que jode otra cosa y así es una puta mierda entonces tendrían que rehacer el código para asegurarse que tenga menos bugs el juego porque cada vez que salen bugs cada vez son más y más y más peligrosos cada vez estamos viendo bugs que son más jodidos y más peligrosos y que son más que pueden romper más el juego pues en realidad que pueden romper más el juego entonces no sé no lo sé lo que era algo que te quería preguntar al principio y no 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 sé no me acordé y lo has mencionado varias veces ya del tema de código y tal trabajas de programador o algo así por casualidad o si quieres compartir con poco se conozco un poco y aprendo activamente pero no me considero ni de cerca lo suficientemente apto como para ser programador ok podría escribir programas básicos de repente pero más nada y siguiendo con el tópico de tibia en general claro estamos cerca de un update hay algo por lo hay algo que te gustaría ver ya sea en el ámbito misteriando ya sea en algún ítem que te haga la ilusión en especial una zona no digo que sea realista que salga digo algo que te gustaría ver me gustaría que le viésemos la cara a bar y ford tipo al voz final de tibia que viésemos como es ok pero eso no creo que pase creo que falta mucho para eso crees que eventualmente pasará eso sería darle final al lore no 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 porque puedes tibia siempre hacer lo mismo te ramifica las cosas por ejemplo de poe a inki era como que todo apunta que eventualmente vamos a ir a donde se encuentran los rusles 7 ah no se escaparon a qué mierda sí bueno nada entonces eventualmente lo que harán es que pasar algo con bar y ford y entonces el malo será otra cosa no será bar y ford sino que habrá otra cosa que sea el malo siempre hacen lo mismo por ejemplo la que es de ingol es una es un ejemplo corto de eso doctor marro es el malo porque mira todas esas criaturas que ha hecho ah no resulta que la mala en realidad no es marro sino la pendeja que nos pidió la ayuda al inicio de la quest y es basura la de la tienda esa era la mala y al final secuestra al doctor barro viste que tú no lo matas no tú no matas a marro matas al monstruo a la iluminación claro el marro llega hasta cierta vía y puf desaparece es porque lo secuestran y barra secuestra a marro y se lo lleva para ahora ok se sabe que lo lleva para ahora cuando tú terminas la quest ve a la misma tienda de campaña la vas a ver vacía y ábrete todo lo que veas ahí y te vas a encontrar un papel el papel te dice que ya va a seguir con la investigación del blood grail del grail de sangre que estaba haciendo death priest sharingan que es el que creó a the ravager el que está el faraón que está en en oramont el giro vos ratelton creo que se llama esa quest oh vale vale ya sé de cual que hablas vale vale sí 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 por donde los demos sabes sí que tienes que que es bueno la quest de oramont que es una de las quest de oramont bien cool entonces podemos asumir que habrá algún tipo de update en la que no digamos que sea esta no hace falta que sea esta pero que haya una continuidad de esa quest que se se encuentra ahí en oramont hace poco descubrimos en stream que va a continuar la quest de greenbell vale y que va a haber si va a haber where crocodiles where panthers y where tigers en port hope confirmado si tú ves si tú ves el quest log ok el quest log dice esta maldición se extenderá a todo el continente de darama y puede que ticuanda también si tú ves hasta la update pasada en la que se introdujo ingol no salían perdón la anterior a ingol cuando salió los nagas si no salían where creatures entre cazordón perdón cazordón ancramund entre ancramund y port hope en esta montaña entre ancramund y port hope no salían pero si salían entre darasha y ancramund si salían criaturas entonces desde hace un año salen criaturas entre ancramund y port hope y en el libro que se encuentra en greenbell donde el npc owen te dice hay criaturas como estas en otros lados de tibia como por ejemplo y esto salió este libro mucho antes que todo el resto de la quest solamente cuando existía greenbell salió este este libro como por ejemplo were hienas were lions were tigers were crocodiles were foxes y were panthers y se han cumplido todos los demás menos los que has mencionado que iban a salir crocodiles panthers y y no me acuerdo y tigers cosas que se supone que salen en port hope precisamente ok ok interesante interesante el lord se puede predecir hasta cierto punto con algunas cosas ¿te ha pasado alguna vez otra cosa de estas que hayas medio intuido que iba a salir algo? si claro galten 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 es toda la quest de lion y demás puede ser galten es la quest de iselda y después la quest de ingul no ingul no perdón coño ixupan o ixupan lo de los mayas estos exacto entiendo entonces se se daba a entender que íbamos a ir a ixupan cuando salió exacto excelente mira roy nicolas hace una pregunta bien interesante crees que con el avance del juego y las nuevas ciudades y lord hayan cambiado quests o misterios si definitivamente si hay cosas que que han cambiado desde los archivos hackeados es lo que más han cambiado tipo el mismo quien fue que entrevistaron de eso fue a delany delany le preguntaron sobre los archivos hackeados y el dije que si nos hackeasen hoy en día no sacarían nada tipo si pasase eso otra vez tenemos muchos mecanismos de seguridad para hacer que desde el momento en el que nos hackean las cosas que ellos crean que tener dejen de funcionar literalmente fue lo que dijo y además dijo que los archivos hackeados en su momento si se hubiesen hecho públicos hubiesen hecho mucho revuelo que por suerte pudieron comunicar con el hacker hacer un trato y de la manera como fueron publicados y en el momento en el que fueron publicados no tuvo casi nada de impacto ok entonces no sé que carajo tendrá Sipsoft entre manos entre manos pero han cambiado cosas antiguas han cambiado cosas antiguas con la salida de las ciudades algunas cosas no sé pero han cambiado cosas entonces asumo que reprobáis cosas que habéis probado cuando sale un update por si han cambiado algo sí bueno los libros los cambian a cada rato a cada rato tengo que actualizar la librería a cada rato y cuando dices cambian ¿es amplian o modifican historia? no por lo general los libros no les quitan ni les ponen historia pero les mueven palabras ponen nuevos errores ortográficos quitan errores ortográficos anteriores que son muy interesantes por ejemplo en la Serpentine Tower han cambiado como siete veces los papeles ok y el último arreglo que le hicieron a los papeles en la Serpentine Tower fue que algo que separaba a un papel de otros siete se lo quitaron a ese papel ahora 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 tiene todo igual tipo el título era diferente pues era diferente por una cosa específica y ahora es igual el título todo igual ok claro y es un poco extraño que toquen cosas tan antiguas claro bueno bueno no tanto en verdad sí es común es común en Serpentine Tower cada rato meten libros nuevos y cambian cosas y tal sí hay algunas cosas que sí mueven mucho Serpentine Tower es una de ellas y crees que siguiendo la pregunta que hace Zambrano crees que lo hacen a modo de descartar alguna hipótesis que tengáis rollo para echarnos un cable o algo sabes que la quest del cubo nos mostró que ellos ven foros de tibia vale nosotros agarramos bueno nosotros me acabo de incluir en un combo en el que no estoy definitivamente el grupo de investigación del cubo agarró y descubrió una de las palabras que tú dices al inicio puro al azar tipo 100% al azar que es Garshrak que significa el primer dragón ok esa palabra estaba hecha para ser muy difícil de conseguir ellos la consiguieron puro a la fuerza bruta entonces cuando se dieron cuenta que había sido la fuerza bruta porque había un infiltrado de Zipsoft tipo uno de ellos hacíanse pasar por un viewer en el discord de Bubba cuando se dieron cuenta de eso metieron otra vez el mismo puzzle pero más difícil con la piedra que está en Casordón que le deje decir Isolated Cradle es una manera estúpida y eso lo confirmó después Lignet que si estaba viendo foros solo dijo foros es una manera estúpida de hacer que sí o sí lo hagas de la manera que ellos quieren que lo hagas entonces ¿lo hacen para complicar las cosas? a ver probablemente muy probablemente entiendo siguiendo el tema de updates tienes claro ya no hablo de que se pasa algo por fansites o lo que sea que como hemos dicho en principio solo lo sabrías el día anterior sí no lo sé ¿crees que venga algo? es decir ¿hay algo en mente que tengas que dices yo creo que esto va a ser? ¿alguna corazonada que tengas o algo así? ya sea contenido ya sea ítems ya sea cosas de lore o continuación de alguna quest wow la verdad es que no no tienes nada o sea yo creo yo creo que este año va a seguir el resto de la de la de las de las huerebichos los huerebichos pues las huerecritures pues los de prohob que hablábamos sí creo que va a seguir este año lo de oramond va a tener que esperar pero también los ix o sea que los ix es nada más la superficie ¿no? tipo esos son los ix exiliados los que están los que están en la capa más arriba ¿ok? son los ix exiliados son los que nosotros no encontramos pero abajo en lo profundo 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 hay unos ix que están cabrones pero tipo para level alto pues o sea se supone que deberíamos ver otra zona de ix más grande rollo la ciudad real digamos por así decirlo la verdad era ciudad de oro efectivamente entonces ya vas a ver bueno ya va a estar bien cabrón de hecho hay maneras muy fáciles de verlo en la página de tibia si se van a cuando salieron los ix tipo el update ¿saben que cuando salen los updates el día que se hace el update sale una imagen y que nuevos voces nuevas monturas nuevo esto vean los objetos que están en la parte de abajo hay un objeto que no existe en el juego que es un ix spellbook y no está roto además va a haber un set ix está confirmado o sea ellos mismos dijeron esto es un guiño al futuro ok ok curioso curioso si y obviamente como no íbamos a hablar del tema estrella de estos últimos días el tema bobek goraka y de jair obviamente esto lo habrás hablado mil veces pero seguro que mi chat me mata si no te lo pregunto si no te pregunto un poco tu opinión sobre el tema obviamente entiendo que no no se te irá de la vida en ello gane quien gane no tranquilo es un tema que felizmente puedo conversar al respecto que opinas del tema crees que o sea te vas a decir clave y raspado te vas a decir clave y raspado me vale pinga los dos los dos pero bobek se metió directamente conmigo cuando no debía en serio cuando salió marapur el test server de marapur para él paró un char ahí recuerdo una historia tanto que se pone a vivir con un idiota de que no se haría de cuentas bueno tanto que se pone con esa mierda él puso un char chareando cuentas en Asura Palace y él fue el único en llegar a marapur por horas ¿para qué? para views para tener más views solo para tener más views y joder a todos los otros creadores de contenido en el camino y en vez de resolver la quest que fue lo que hizo con esta magnífica oportunidad de ser el único de llegar a marapur adivina adivinador se puso a probar las putas zonas de response obviamente se puso a probar las putas zonas de juntos obviamente ya ya horas estuve parado dos horas y media esperando a que Zipsoft hiciese algo porque estaban en su puta hora de almuerzo hicieron algo finalmente entiendo que hicieron al char y bañaron a la cuenta secundaria de cualquier test server pero ajá te felicito y te congratulo que se lo metan por el culo porque es que le vale verga a Bobeck debieron de haber baneado a Bobeck de cualquier test server para siempre pero no lo han hecho no lo iban a hacer yo también opino que deberían taparles el acceso a test server eso es destructive behavior pero de la puta mierda es una cagada destructive behavior entonces este pues nada o sea después de eso estaba en su chat en su chat perdón hablando shit y a quien es ese retrasado quien es Mirius me vale mierda que no se que que se joda al Mirius si 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 what the fuck te lo juro te lo juro entonces a mi ese tipo que es un pedazo de llorón me vale mierda loco team de Jair pero no porque me guste de Jair no porque me guste de Jair porque es que al final va a ser lo mismo que hace este hombre en bona de pograusing hasta la pinga tal o sea x me vale pinga pero team de Jair para que joda a Bobeck lo que quiero es que jodan a Bobeck al Bobok ese al Bobok que es un Bobok que mira a Bobok o sea ese joda el man literal entiendo buen punto del concepto del del conflicto no me acordaba tío me acuerdo de que el chat venía y yo no me lo creí sinceramente yo no me lo creí yo dije pero y Mirius como sabrá que es el el second de Bobeck ¿sabes? y como va a la batear o sea a mi me parecía super raro todo todo el la secuencia después vi clips de el logueanos en el chat después vi clips de el logueanos en el chat y vaina vale vale es que toda la secuencia de eventos me parecía super raro digo porque Bobeck se iba a molestar en trolear a Mirius ¿sabes? y yo en plan pero hay pruebas no es que no era nada más a mi es que no era nada más a mi era todo Europa era todo el puto mundo ojalá fuese a mi nada más chicos x cualquier vaina pero a todos los creadores de contenido es que hay que caer bajo y perrobaísimo loco es una troleada del copón y además en el server ¿sabes? que es para probar o sea que estás testeando las cosas ¿sabes? es muy claro estoy feliz de decir estoy feliz de decir loco que que el Bobo no va a aguantar mucho tiempo en el top 1 y que está llorando como un como un gafo vale bueno yo creo que la postura del señor Mirius ha quedado claro chat yo creo que él acaba de resumir lo perfecto Suma ¿cuál prefieres? Mirius me da lo mismo pero ojalá que Bobo se ahogue si os cagáis y lo roquen exacto exacto la verdad es que sí por mí que lo roquen te lo juro un poquito del tema de cositas así que están pasando recientemente creo que vas a participar junto conmigo a un evento que viene ahora mismo que está organizando Turco sí loco me sorprendió verte ahí loco ya a mí también me sorprendió me pareció bien cool sí sí normalmente yo no participo no porque no te lo merezcas sino que no suelo ver tipo a Turco interactuar aquí ni mucho menos no yo tampoco yo tampoco me llego por sorpresa pero me pareció un evento súper súper bien montado y quería hablarte de eso de los eventos en Tibia de por comunidad que o sea claro yo para mí Hegal está intentando impulsar eso muchísimo en este caso ha sido Turco con esta idea pero creo que Hegal también intenta impulsar este tema de este tipo de cosas y te quería preguntar ¿por qué crees que hay tan poco evento comunitario en Tibia? ¿crees que es por el hecho de que todo en Tibia cuesta dinero? no loco ¿no? porque hay streamers que se odian a muerte a muerte hermano nada más porque yo estoy en una cosa que se quiere organizar que todavía no ha salido ya ha habido tres o cuatro que no no o sea ¿crees que es por el beef y el el llevarse mal entre streamers? entre creadores de contenido o lo que sea además hay mucho beef tonto hay mucho beef tonto tipo viene un bobo saca de contexto un mensaje saca de contexto un clip saca de contexto tal se lo pasa a un streamer el streamer reacciona a esto lo sacan de contexto se lo pasan al otro tal ya te habrás dado cuenta que eso es común en la comunidad lo habías visto hace poco por ejemplo de hecho y en puta claro claro eso en puta mucho a mi me han llegado mirius que sabías que no se que mira si yo tengo algún peo con fulano con mengano con sultano lo hablaré con mengano fulano sultano yo no tengo por qué hablar de ese problema en stream y punto hablaré de ese problema con gente con la que no me interese nada por ejemplo del boboc hablaré del boboc porque no me interesa nada con ese hombre y le tengo beef y si por mi de verdad por mi que lo ruken hoy literal que lo lleguen a rukar a dar vueltas a saber cuántas saca por hora pero con streamers de la comunidad habla hispana en su gigante mayoría pues no tengo nada malo que decir a menos que me falten el respeto a mi de una manera clara y directa pues yo no tengo nada que decir al respecto de ellos se los dirá la cara de cuando acá de cuando acá los pájaros le chillan a las escopetas ¿me entiendes? o sea es que no entiendo no entiendo vaya vaya o sea que crees que es por por el tema de eso de que igual x streamers se lleva mal no hay contabilidad compatibilidad y no se acaba formando nada eh pues sí sí hay mucho beef yo pensé que iba a ser y hay personas que logran unir a la comunidad a pesar del beef Egal es uno de ellos y chiquilín es uno de ellos por ejemplo con el upc este entonces a pesar del beef se pueden hacer cosas pero no es fácil no es fácil no es fácil tú te viajes nos hago un streamer español o no no man él se fue de viaje yo no sé de qué estás hablando a la verga no saquemos el tema la gente está vamos ver más eh a la que pueden no hace la mención te lo digo es insane es insane a mí me da igual ya sé el pan se volvió un meme sí la verdad que sí se llevó se llevó la funada en tu canal y yo creo que quedó un meme tibiano en la cubrida española ese stream fue ese stream fue guapísimo una locura tío fue una locura una locura sinceramente me alegro que no hayan habido más streams así porque la verdad que eso es que para llegar a eso o sea tipo lo que pasa es que hay gente que piensa que yo soy de gatillo fácil pero no así que también me tomo muchas cosas a la joda pues pero para llegar al nivel que llegué con ese hombre tipo al al nivel de exhausto mental que llegó a ese tipo no es fácil no es fácil hermano o sea fueron muchos 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 meses aguantando estupideces y tal lo tengo guardado en el canal secundario yo lo iba a lanzar yo lo iba a lanzar pero dije es que después va a ser muy polémico man entonces que lo tiene subido en oculto entiendo lo tengo en oculto lo tengo en oculto sí 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 wow se lo he mostrado a un par de personas tipo epa man qué pasó con messio alguien que tenga muchísimo tiempo en mi canal que sea que no me lo pregunte no me lo pregunte por joda ah no bueno pasó esto toma y terminan la película y dicen mierda esto parece caso cerrado una locura tío yo también yo flipé yo lo pillé a la mitad y dije wow wow en fin cositas cositas que pasaron sí sí cositas cositas eh hablabas antes de de breath of no de breath of the wild perdón de celda hablabas y te quería hablar hermano es que está aquí ves lo tengo al lado de mi pc precisamente por eso es es mi hijo hermano lo amo lo amo con todo mi ser hermano de esto de tema ya centrarnos más en twitch y a modo de de último último tópico que tenía que tenía pensado hablar contigo si te parece bien era el tema de tu stream la idea que tienes de tu stream es decir tienes alguna ambición con tu stream quieres llevarlo a alguna algún punto específico te gustaría yo que sé que fuese lo grande suficiente como para vivir de él o es algo que no te gustaría hacer como un modo de vida sí sí yo llamo para disculpa no te preocupes sí precisamente esa sería la idea pero obviamente sé que falta mucho para eso obviamente ahorita ahorita es un apoyo financiero claro que sí pero no es ni de cerca no lo puedo comparar con mi trabajo pues ni de cerca entonces mi plan es dedicar la gigante mayoría de mi tiempo libre a ampliar mis fronteras siento que al menos en tibia estoy llegando cada vez a más personas la gente le está gustando mucho eso me encanta me fascina y estoy muy agradecido también quiero hacer eso con otras comunidades me gustaría también que le gustasen mis streams o el modo que hago mis streams a comunidades de otros juegos o comunidades de juegos varios ¿me entiendes? entonces de esta forma puedo abrir un poco más lo que es Mirius actualmente Mirius significa misterios en tibia me gustaría que Mirius significase misterios en videojuegos sin dejar a tibia de lado o sea yo no quiero hacer como muchos streamers voy a dejar tibia voy a hacer streamer de variedad creo que eso es muy complicado eso además sería traicionar mis raíces de donde vengo traicionar también a las personas que le han puesto tanta fea al proyecto Mirius o sea no quiero hacer eso quiero que la gente que le gusta Mirius siga teniendo la misma cantidad o más de Mirius ¿me entiendes? sí y para tibia o sea para tibia específicamente pero también dedicarle otro tiempo de mi día a otra sección de mi stream que sean otros juegos que también sea buscar lore buscar misterio buscar esto buscar lo otro y que de esa forma pues pueda ampliar fronteras de lo que significa Mirius para eso tengo que hacer videos eso lo he dicho mil veces la mejor forma de crecer en Twitch de manera segura porque también puedes seguir solo en puedes subir solo en Twitch eso es real pero la mejor manera de asegurar crecer en Twitch es haciendo videos de YouTube es la mejor manera yo también lo creo y asegurarlo es complicado pero es una mierda para hacer videos de YouTube es un coñazo sí pero pero es posible y sería la idea sería hacer videos de lore de otros juegos tal y llamar a la gente mira tal horario 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 si te interesa llégate de 100 personas que lo vean una va a llegar sí 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 yo creo que YouTube el problema que tiene es el tiempo que le tienes que dedicar a los videos el hacerlo el hacerte el guión etc etc es un coñazo y pero lo bueno es que es como una manera de atraer gente a tu stream ¿sabes? porque dentro de Twitch es complicado o sea tú te vas ahora mismo a League of Legends por ejemplo el típico juego y si scrollas para abajo la cantidad de gente que tiene de 1 a 5 viewers es vamos desoladora es increíble entonces sí que estoy de acuerdo contigo lo de YouTube de la misma mano entonces quería preguntarte no tienes porque claro yo como creador de contenido también yo he intentado dar el paso de la forma mala entre comillas como tú has dicho se acabó tibia voy a centrarme en esto y obviamente no sale bien ¿vale? porque mucha de la gente que te conoce por un juego te ve por el juego ¿sabes? porque al final si no juego al WoW ¿por qué te voy a ver en el WoW? ¿sabes? no entiendo el juego y tal entonces ¿te sientes como maniatado a estar streameando tibia de cierta manera? es decir ¿crees que crees que si te aseguran que vas a tener estos views en otro juego habría chances de que dijese bueno pues tibia vamos a darle un paroncello no es que me gusta mucho tibia es el problema no me siento a todo de mano porque es que me gusta si no me gustase si me sentiría así por eso es que entiendo hasta cierto punto por ejemplo a tío Mario en realidad vale la no estoy acuerdo como lo hizo pero si te acuerdas en lo que hizo si lo entiendo si no te gustó un juego no te gustó un contenido que tú estás creando se convierte en un trabajo de mierda y para un trabajo de mierda mejor ir a trabajar en otro lado literal te pagan mejor y tienes tienes más cosas pues entonces de momento no lo que pasa es que ahorita jugar videojuegos para mí lo disfruto mucho más en stream entonces coño quiero jugar otros juegos también en stream no me siento atado de manos ni de cerca espero nunca sentirme atado de manos pero si yo en algún momento tuviese que sacrificar la cantidad de viewers que tengo por hacer un contenido que me gusta sería una situación complicada sería una situación muy complicada por supuesto porque también hay mucha gente que sabes que no te va a ver aunque le has agarrado cariño sí sí o sea es la verdad o sea yo por ejemplo no sé si no sé yo creo que sí en verdad me ha demostrado que sí imagín pero por ejemplo imagínate que Blue Blue no me vea porque Blue nada más quiere ver contenido tibia porque yo lo entiendo loco todo el sentido del mundo sí 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 pero bueno nada es eso ok ok o sea no te sientes maniatado pero sí que podría llegar el punto en el que pues si te gustase mucho hacer otra cosa más que tibia pero sería al al a expensas de gustarme tibia entiendo claro vale 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 y sobre sobre esto de la creación de contenido vídeos en youtube y demás tú tienes algún modus operandi específico o vas sobre la marcha es decir yo que sé estás ahora mismo con el tema de mota y dices vale pues mañana vídeo de mota o bueno para la semana vídeo de mota voy a empezar a prepararlo o tienes por ejemplo scheduled todo el mes o toda una semana el youtube principal lo tengo medio abandonado suelo sacar cuando pasa algo importante y aún así no todo lo importante lo saco pero lo que si no abandono nunca es noti tibia o sea noti tibia cuando salen los updates sale algo verdaderamente importante en tibia yo lo lo cubro pues no he entendido lo que o sea que cosa no descuidas noti tibia noti tibia sí es una sección de mi canal que monto noticias de que si updates monto noticias de sí noticias de tibia pues pero cosas verdaderamente importantes en cuanto a la página web o a cambios que van a hacer en el juego o tal 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 sabes entiendo sí sí o sea siempre mantienes como la actualidad digamos ok entonces ¿y para tus streams va igual? no para mis streams o sea sí que te preparas el contenido o tiras literalmente de todo lo que tienes en la cabeza o yo que sé o te haces una pequeña lista y dices mira por ejemplo el otro día estabas hablando de Samael creo que se llama te escribes rollo los puntos que quieres hablar del stream o tiras literalmente de memoria y vas tirando de de la lengua ¿puedo pasar desde que termina un stream hasta el siguiente pensando que va a ser el siguiente stream me ha pasado y que llego a poner el título y no sé todavía que va a ser el stream ok porque me está pasando mucho últimamente que trato de ponerme un estándar que es demasiado perfeccionista para mí por ejemplo tipo errores mínimos me perturban errores mínimos me perturban mucho y y ese perfeccionismo siempre me ha jodido mucho 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 entonces es por eso de hecho por lo que no subo tantos videos al canal principal de youtube pero siempre termino sacando lo que necesito siempre llega el momento en el que tengo que escribir el título y se me ocurre que un tema interesante sería este o durante el mismo streaming pregunto que les gustaría ver y sale el tema tipo hablo o cambia el tema durante el streaming tipo tú quieres hacer el streaming de vamos a hablar de la serpentine y la se termina tornando en que vamos a hablar de que arudas una ladrona por ejemplo o vamos a funar a notitibia que son unos estafadores por ejemplo mentira mentira a tibia times perdón a tibia times que son unos estafadores entiendo entonces pero bueno y bueno para terminar tenía una última pregunta y era si no hicieses misteriando ¿quieres que jugarías tibia? no 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 es que ¿qué más hago en tibia? war ya no hago war de resto me aburre el puto juego quizá hubieses seguido haciendo war ¿no? sin creación de contenido o no si no te hubieses iniciado porque técnicamente entiendo que te has iniciado en la creación de contenido gracias al lore no sí pero es que no es que me no me gustó cómo funciona la war ahorita que te tiran a rl y tal no me gustó eso no no me gustó yo ya ya retiré la war la metí en un cajón y ahí se quedó disfruté mucho todas mis war excepto la última lo dejo ahí gané todas excepto la última también lo dejo ahí contento cierro ese capítulo de mi vida o sea que si no fuese por el lore no habría tibia para ti por la parte social entraría vez en cuando no sería premie haría como esquizo no sería premie me metería hablaría con la gente cómo está qué tal que no sé qué viajaría por las ciudades y tal mataría a tres dragones y me lo veo y hasta el año que viene y listo ok bueno pues si te parece bien Mirius yo creo que no sé cuánto llevamos de stream pero creo que ha sido una charla a mí se me ha pasado súper volando las cosas como son chicos la vida adulta llama a las puertas entiendo que tú tienes que trabajar mañana yo tengo que trabajar mañana también ha sido un auténtico placer tenerte en el en el stream Mirius la verdad que ha sido una charla súper súper nice a mí me ha molado un montón ya te lo he dicho mil veces te lo vuelvo a repetir otra vez creo que tu forma de hablar es bastante bastante agradable sobre todo para contar historias como podría ser misteriando y demás y la verdad que hablar contigo en un ámbito más personal me ha gustado bastante nunca habíamos hablado así en privado como tal sí me da algún bueno algún intercambio que tú me reideas yo te reideo al final chicos esto es para vosotros para el chat la intención con este programa es traer lo he dicho al principio pero es traer gente que tenga puntos de vista especiales o diferentes dentro de la comunidad tibiana y pues en este caso Mirius la verdad que es una joya en ese aspecto porque tiene tiene un montón tiene el tema de fansite tiene el tema de misteriando la verdad que es una locura si te soy sincero vale de la preparación que me hice tengo muchas cosas todavía que me gustaría tocar entonces si fuese posible en un futuro podríamos hablar de quizá otra me encantaría otra me encantaría una segunda parte hermano sería increíble porque te lo digo tengo todavía más material pero claro alargarlo todavía más sería un poco un poco locura si quieres decir algo para despedir el tema Mirius adelante todo tuyo manténganse curiosos y lávanse los dientes genial buenos consejos pues muchas gracias Mirius igualmente Pepito vamos hablando tío que tengas una maravillosa noche gracias por por estar en el programa con nosotros y nos vemos Mirius muchas gracias chao a todos bye 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 ¡Adiós!